Después de 11 años de éxito nocturno en la radio, Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales, cara a cara. Y quieres que vos le cuentes la tuya en persona, trasnoche paranormal, cara a cara. Adquirí tus entradas por PlateaNet, por Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, o en la boletería del teatro, trasnoche paranormal, cara a cara. Este show es real. Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual, los pobladores de la República Argentina, están destruyendo sus receptores televisivos. El virus es que vuelan desde las alturas, y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a falta. Las cadenas de electrodomésticos, ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio. Pasajeros que suben a taxis, y piden a los choferes, que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba, que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados, y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades, que escuchan y comentan lo que pasa, en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenida. Fue el lunes, 15 de abril del 2024. Sergio es un oyente de la vieja escuela, un oyente fundador paranormal y está en vivo conmigo. Sergio, buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, Héctor. Qué gusto saludarte. Un nuevo encuentro contigo. Siempre es grato conversar con vos y con la audiencia también ahí presente. Un saludo para todos. Gracias, gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, te escuchamos, Sergio. Escuchamos tu historia. Bueno, mira, teniendo correlatividad con lo que te he venido narrando, no sé si recordás, te pongo en órbita un poquito, cuando había fallecido mi madre, que tuve ese sueño premonitorio, después que te había contado que había ido al cementerio, recibí la señal de ella cuando se me apareció un colibrí, ¿te acordás? Bueno, hace más o menos un par de semanas mi padre cayó internado también, muy mal de salud, estuvo en terapia intensiva, estuvo bastante complicado. Entonces mi padre, ahí como podía, me decía, te pido, por favor, podés ir a visitar a tu madre, podés limpiar. Sí, yo te prometo que voy, quédate tranquilo que mañana voy. Bueno, esto fue hace un par de semanas, fui al cementerio otra vez. Bueno, me puse a hacer lo que hace uno, ¿no? Limpiar, mantener limpito ahí, barrer un poquito, cambiar las flores, el agua. Estaba conversando con mamá, en un momento miro su foto y se me desprende una lágrima y le digo, mamá, te pido, por favor, desde donde estés, si me estés escuchando, mandarle mucha energía que fluya para que papá pueda recuperarse y salir adelante, que lo estamos necesitando, que esté bien de salud. No sé si me estás escuchando, pero, por favor, elevo esta pregaria y miro al cielo, te miro a vos y si me estás escuchando para que puedas intercer. Bueno, terminé de estar ahí y, bueno, me fui a mi casa. Papá, después de eso, pasaron más o menos 25 días más que estuve internado. Gracias a Dios, pudo salir adelante. Pero, bueno, te hago acá un impas un poquito en la historia, porque habían pasado esa cantidad de días, yo estaba descansando. Tengo un sueño en donde mi mamá me abraza, yo estaba sentado en el comedor de mi casa, me abraza mamá, me da un beso en la frente y yo lo sentí tan intenso, Héctor. Y mamá se sonreía y me acariciaba la cabeza porque eso era lo que ella mayormente hacía. Cuando iba a comer a su casa, venía, se ponía atrás, me abrazaba, me pegaba en el pecho y me daba un beso en la cabeza, me decía, está rico lo que estás comiendo. Sí, mamá, bueno. La escena era la misma, yo en el sueño divagaba, no estaba seguro que si mamá, mamá está viva, no, esto es un sueño. Y enfrente mío estaba mi padre, mi padre sonriente, bien, rozagante, ¿viste? Y mi mamá me dice, quédate tranquilo que papá está bien. Pero era como una superposición de imágenes, papá no la veía a ella, pero ella sí lo podía ver a él, ¿entendés? Era como que yo debía conjugar ese mensaje y me despierto, me despierto acongojado por el sueño que había tenido, porque fue muy profundo y sentía hasta el olor de mi madre encima mío, ¿viste? Todavía. Eran como las 3 de la tarde de la semana pasada, creo que fue el viernes, sí. Me levanto y lo primero que hago es chequear el celular y veo dos mensajes de mis hermanos que me dicen, hola Sergio, queríamos contarte que a papá le van a dar el alta médica, ya está bien. Y otra vez, ¿viste? Me senté a los pies de la cama, alcé la mirar al techo y dije, mamá, sos increíble, la verdad que tu esencia vuela alrededor nuestro y la verdad que fluís y escuchaste lo que te pedí. Y bueno, quizás no es una historia paranormal, pero viniendo de la mano con todo lo que te he venido contando, que mi madre se haya manifestado en el sueño fue como un mensaje de volver y decirme, quédate tranquilo, que escuché lo que me pediste en el cementerio y papá va a salir. Al rato prendo el teléfono y checo los mensajes de mis hermanos contándome que esa situación se había sucedido, ¿viste? Así que, nada Héctor, creo que como siempre lo hablamos, somos un cúmulo de energía y la persona, yo creo que cuando tu ser querido parte empieza a vivir y a fluir en otro plano, ¿verdad? Como que hay otra vida que empieza. Terminamos la terrenal, la física y empieza la espiritual y yo creo mucho en eso porque la verdad es que desde la partida física de mamá me pasaron muchas cosas y la verdad que es un gusto poder tener este espacio contigo y que la audiencia pueda escuchar porque créeme que yo desde que escucho tu programa de hace muchos años, como vos lo dijiste, he escuchado muchas historias y la verdad es que hay que creer, hay que creer y hay que ser muy respetuoso de las energías que siempre nos rodean y más de nuestros seres queridos. Así que bueno, esta era mi historia y la quería compartir una vez más con ustedes. Se escucha un sonido, ¿eh? Se escucha un sonido. Otra vez, sí, lo escuché, Héctor. No sé, pero ¿sabés que siempre lo escucho cuando narran las historias? Es como si fuese, como viste cuando entras a un estadio. Sí, se escuchó un sonido, no fue un efecto nuestro, te imaginarás. No, no, no. Yo tampoco estoy sentado acá en el comedor de mi casa con los auriculares puestos, manos libres y estoy charlando, ¿no? Qué bueno. Hasta la tele apagada tengo. Lo vamos a tomar como una señal de tu vieja tirando una buena onda en el final de la conversación. Que así sea, amén. Que así sea, Héctor. Seguro, seguro. Sergio, te mando un abrazo gigante. Un abrazo, un gusto siempre. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Chao, buenas noches. Sergio abriendo. Y así empezamos ya con eventos paranormales. ¿Lo escucharon ustedes al aire? Cuenten, por favor. 11-27-84-1073. El WhatsApp paranormal. Acá estamos en vivo una nueva semana que comienza. Una nueva semana llena de historias. 11-27-84-1073. Si escucharon el audio pueden mandarme un mensaje de voz. Abrimos el directo de Pop. 011-4-535-4204. 4-5-35-4204. Pueden escribir mail. Tras noche paranormal arroba gmail punto com. Tras noche paranormal arroba gmail punto com. Te digo, ahora estoy trabajando los sábados con el teatro. Quiero agradecerles. Tuvimos la función del sábado en el Picadilly. Otra vez a sala llena. Gracias. Gracias. Por eso los espero el sábado que viene. Y el otro, los últimos dos sábados de abril en el Picadilly. Y después la gira, donde voy a estar en Mar del Plata. La Plata, San Isidro, Lomas. Me voy a Montevideo, Uruguay. Todas las fechas están en mi Instagram. En arroba Héctor Locutor OK. Pueden ir a chusmear ahí. Arroba Héctor Locutor OK. Cami vino el sábado y le encantó. ¿Te animás a contar la experiencia al aire, Cami? Ahí te conectamos, te subís. El sábado, en la función del Picadilly, fue una función muy emotiva. No quiero spoilear la obra, pero no hay solamente terror. También hay mucha emoción. Pasó algo parecido a lo que contó Sergio. Yo cuento una historia en el teatro, apenas empieza la obra. De un acomodador que murió en el teatro, en la sala del Picadilly. Y había una energía muy fuerte el sábado, con el tema de la lluvia. Estábamos todos en el teatro. O sea, se vivió una experiencia muy diferente a la primera función. Todos en el teatro, afuera llovía. Nosotros estábamos contando historias con el clima paranormal. O sea, realmente fue distinta la función. O sea, tenían razón todos los que me decían, los actores y actrices que me decían, pasaba que la segunda función es distinta. Bueno, tenían razón, loco. Cuando termino la obra, me voy al camarín. Primero, escuchen lo que me pasó el sábado. Matías, nuestro productor, estaba en Uruguay con Noé Custodio. Entonces, la producción la hizo Marianela Ego, que es la productora del uso. En un momento, yo termino de ensayar. Me voy a cambiar al camarín para empezar la función. Y yo dejo mi teléfono celular en el camarín, porque no pasa nada. Lo dejo ahí para no tenerlo encima. Y tenía el teléfono abierto. Mi teléfono tiene clave. Y para abrirlo, hay que o poner la cara, o poner la clave. El teléfono estaba abierto. Estaba abierto el bloc de notas. Y estaba escrito, buena función. Como si alguien me hubiese deseado eso. No me dio miedo, lo tomé como un evento paranormal, tal vez de Carlos, el acomodador del Picadilly. Pero cuando terminó la función, hay dos puertas para salir de camarín. Es una puerta que te hace salir al hall, donde estaba la gente esperándome para sacarse la foto. Y otra puerta para salir al escenario. La puerta que estaba para salir al hall del teatro, se trabó. No pudieron abrirlos de seguridad, nada. Tuve que salir por el escenario. Se trabó la puerta y me decían, loco, no pasó nunca. Pero también me decían, fue Carlos que era bastante bromista. Y que además quería que los actores salieran por el escenario. Esto me pasó a mí este sábado. Así que, y tuve muchos comentarios de gente que vivió situaciones así espirituales en el teatro. Me gustaría que quienes estuvieron me lo cuenten. 11-27-84-1073 Y me gustaría que si no viniste, vengas este sábado. Hoy voy a regalarte dos entradas, para vos y un acompañante, para que vengas este sábado 20 de abril al Picadilly. Para participar, solo tenés que enviar un audio de WhatsApp. 11-27-84-1073 Contame tu historia paranormal. Y abajo del audio pone, Héctor, quiero las entradas. Así entras en el sorteo de hoy. Pero, fundamental, mandar un audio por WhatsApp al 11-27-84-1073. Todos los audios contando historias participan de las dos entradas para venir este sábado al Picadilly. Después voy a armar un sorteo en mi Instagram, para que puedan ganarse un par de entradas también por Instagram. ¿Están listos? ¿Están preparados? Arrancamos con todo. La historia de Sergio y ese sonido sobrenatural. Suban el volumen. Comienzan las historias. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Leonel, de Fluency Obrela. Hasta que te quería contar. Cuando yo era chico, tenía una serie de pesadillas. Siempre conocí a un hombre, o gajero, todo oscuro, barbudo. No le podía ver la cara, pero le podía ver que tenía una barba agudante, un sombrero, un poco de copa. Este hombre tenía un jabalí atado con una soga, como si fuera un perro. Y todas las noches, todas las noches, el mismo hombre me arrastraba y me llevaba. Y antes de llegar al hombre, me despertaba. Meses estuve así de chico, no le conté a mis papás, a nadie. Un día me cansé tanto de soñar así, que dejé que me lleve. Desde ese momento, no lo volví a soñar más. Y después, desde ahí empecé a ver sombras, como sombras que se me cruzaban adelante, o por atrás mío, o gente que me hablaba. Y con el tiempo, tuve la capacidad de tener como premoniciones con mi sueño, de cosas que pasan, yo saber que va a pasar. Y como poder estar atento antes de que suceda algo, ya sea fallecimientos, hechos, cosas que a uno le pasan en la vida cotidiana, o que puede llegar a pasar. Llegando a tal punto de poder tener el control del sueño, de estar en algo tan real, que hasta puedo sentir el gusto de algo, el gusto, el olor, y llegar a decir, esto es un sueño, esto es un sueño, me tengo que despertar, porque yo sé que estoy soñando. Y me despierto. Es como que después de eso, a partir de ahí, tuve toda esa serie de cosas que me pasan, de poder llegar a controlar lo que me pasa en un sueño, o de hasta elegir qué es lo que yo quiero soñar. Por ejemplo, no te miento, yo hoy quiero soñar con una cena en familia en Navidad, soño con una cena en familia en Navidad, porque quiero pensar en algo bueno, porque durante el día me pasaron cosas malas. Entonces me concentro hasta dormir y decir, quiero soñar con esto para despejar mi mente. Y así tal cual me pasa. Ahora, ¿quién fue esta pesadilla, esta entidad que me aparecía en los sueños? La verdad que nunca lo supo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para Normal. Mi nombre es Leo, Florencio Varela. Y esta historia que tengo que contar me pasó más o menos a los 11 o 12 años. En esa época, miraba el cable y había una transmisión que se llamaba Magic Kids. Como era chico y para adelantar el capítulo y verlo, me quedaba hasta la madrugada. Así que me pasó de escuchar pasos en la cocina, que se fueron acercando lentamente hasta mi pieza y se detuvieron en la puerta de mi pieza. Así que estuve toda la madrugada mirando para la puerta, esperando que se abra y no sé, se asome lo que estaba rondando por ahí. Muchas gracias. Buenas noches. Hola, ¿qué tal radio? Muy buenas noches. Victoria tiene que ver con el famoso déjà vu. Por lo general, me pasaron varias veces, son imágenes donde después estás en ese lugar y decís esto, ya lo vi. Pero esto fue a otro nivel. Fue un déjà vu en forma de video, por así decirlo. Fue en una habitación donde yo estaba en un barrio carenciado, por así decirlo, con una gente que no conocía. En la habitación están estos dos chicos y donde yo veo, donde salgan unos cuchillos y yo retrocedo hacia atrás, se me apaga la luz y me despierto en un hospital conectado a mangueras, tenía tubos en la panza, como que estos chicos me habían lastimado. Entonces ese fue mi sueño. Cuando me pasa en la realidad y me paro y veo que entra en la habitación este segundo chico, estaba con uno entre el otro y entonces automáticamente me acuerdo, la habitación tenía una cortina, no era una puerta, entonces veo la cortina esa de colores y me quedo paralizado por unos segundos porque veo, reconozco el lugar y el chico este, el primero, ya me estaba diciendo, no, que vos le pegaste a mi primo y cuando entra el segundo, ya entra con un cuchillo. Entonces yo sabía que lo que seguía era una pelea y despertarme en una cama o en un hospital. Entonces no retrocedí hacia atrás, fui hacia adelante, los empujé, me cortaron, pero bueno, fueron solo eso, no hice los pasos para atrás como en mi sueño, fui hacia adelante, como les digo, y pude escapar de esta habitación, de esta casa, era una fiesta, por así decirlo, y bueno, gracias a este déjà vu, que es una locura, como decir, como mi mente puede estar, uno no comprende, no comprendo cómo es que puedo ver algo que no pasó, me advirtieron a través de un sueño y nada, agradezco a la vida, al destino, a Dios, a lo que haya sido, porque hoy por hoy estoy con vida o no tan lastimado, así que bueno, gracias, disculpen el largo del audio, muchas gracias. Héctor Moná, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches equipo, ahora que está comentando lo de las actividades paranormales en los lugares de descanso, me hice acordar cuando nos habíamos ido con mi esposa, era una de miel, fuimos al Tigre, algo sencillito, en el 2010, y lo que me acuerdo es que a la mañana siguiente, de la primera noche que nos quedamos, mi esposa se despertó, me contó que tuvo un sueño muy pesado, y ella soñaba que estábamos en la habitación donde estábamos alquilando, y ella veía que, escuchaba que golpeaban la puerta, y una señora, toda de blanco, entraba y le pedía ayuda, le pedía ayuda, y me quería tocar la señora esta, y ella no la dejaba, y le llamó la atención porque estaba muy desesperada la señora pidiendo ayuda, bueno, me lo contó, pasó, bajamos, y le pregunto al muchacho que atendía, quién era la señora que estaba en la foto, que estaba en un cuadrito atrás de él, y dice, no, ella era la dueña, ella falleció en un accidente de lancha acá en el Tigre, cuando le comenté a mi señora, me dijo, era esa persona la que yo vi, en mi sueño, y bueno, obviamente, esto es 100% real. ¿Qué haces Héctor? ¿Cómo estás? Tengo una historia para contar, yo cuando era chico estábamos jugando a las escondidas con mis hermanos, estábamos jugando así y era de noche, estábamos en un cumpleaños en mi casa, y bueno, mi casa es de siempre pasar cosas paranormales, o sea, literal, en una noche escuchás que se cae algo, que capaz que se rompe algo, o escuchás ruidos como que golpean la cama, y esas cosas. En mi casa, hace muchos años, falleció una nena, me parece que porque antes yo tenía una piscina, donde, bueno, jugaba una nena que se terminó ahogando, y desde que pasó eso, mi papá compró la casa, y esta gente que vivía acá se mudó, me parece que quedó el espíritu de la nena acá, porque la verdad, todo el tiempo escuchás algo distinto, escuchás un golpe, escuchás, está un grito, voy a llegar a escuchar, bueno, sigo contando, estábamos jugando a las escondidas, yo, mis hermanos y mis primos, estaba todo muy oscuro, y estaban, bueno, yo agarré y me metí atrás de la heladera, bueno, hay una cocina, hay un comedor, hay una pieza, hay un pasillito, bueno, yo me escondí en la cocina, y más para adelante estaba el pasillo, y parece que mi hermano siguió de largo por la cocina, con mi primo, estaban contando, porque yo era el último que quedaba, fueron, se fijaron en el pasillo, si estaban en el pasillo, pero yo estaba atrás de la heladera, y cuando están mirando el pasillo, ven que el sillón se empieza a mover, y se pegan el susto de sus vidas, porque literalmente se movió solo, y yo estaba atrás de la heladera, y mis primos estaban todos afuera, y salimos corriendo de la pieza, maticos del pasillo, perdón, y literalmente nos pegamos el susto de nuestras vidas, porque no había nadie en esa casa, mi abuela no estaba, no estaba, me parece que se habían ido con mi tío, no me acuerdo a dónde, pero se habían ido, o sea, no había nadie, estábamos solamente mis primos, mis hermanos y yo, o sea, de loco, la verdad, un placer mandar este audio ahora mismo acá, y bueno, ojalá que lo escuchen, la verdad, se te quiero nada, Héctor. Hola Héctor, hola mona, ¿cómo están? ¿todo bien? Saludos, acá el camionero, vengo viajando de Córdoba a Rosario, vengo escuchando el programa el día domingo, vengo un poco atrasado con los programas, estoy escuchando el día domingo, el día domingo, que están hablando de los OVNIs, o sea, me gusta que hablan de los OVNIs, porque me gusta, porque creo, mi estudio era el siguiente, yo hasta el día de hoy, que tengo 43 años, hasta el día de hoy, yo no sé si es lo que me pasaba, era real o era un sueño, o sea, nunca supe si era real o era un sueño, esto me pasaba más o menos, o sea, tenía 15 años, me resulta que yo, me levantaba a la madrugada, a la noche me levantaba, me sentaba en la cama, y me miraba por la ventana de mi dormitorio, quedaba para el fondo de la casa, me veía que bajaban naves, tipo plastillo así, tipo plastillo, tipo plato así, que bajaban dos o tres naves, y se veían seres pequeños, y caminaban en el fondo del patio de mi casa, que como que buscando algo, bueno, eso me pasaba, y después también, otra cosa que me ha pasado, era que yo me levantaba a la madrugada, por allá, para ir a hacer pis, vamos a decir, lo tiempo, y no encontraba la puerta, o sea, me levantaba de madrugada, no encontraba la luz, para prender, no podía prender la luz, y no encontraba la puerta, o sea, yo sentía que, tanteaba toda la pared, a la vuelta del dormitorio, era toda pared, toda pared, 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 y no encontraba la luz, no encontraba la luz, a prender la luz del dormitorio, y no encontraba los puestos para ir al baño, o sea, eso me pasaba, viste, que ya te digo, hasta el día de hoy, no sé si eso es un sueño, o es real, no sé, la verdad que no sé, si quiero, nada, eso fue mi historia, Héctor, saludos, que sigan bien. Hola Héctor, ¿cómo te va? Alejandro Villaludo, yo sé que, te llamabas, que te decías, ¿vieron qué color tiene el cielo chicos? Bueno, ¿duendes? Yo, con el coche, pasé por la calle Camarones, hasta Avenida San Martín, y Paternal, tiene los techos llenos de duendes, loco, ahí, hay algo raro, quizás que te dan, la bienvenida al cemeterio, que no está muy lejos, pero Paternal, está lleno de duendes, y lo venía pensando, digo, qué lindo el hombre para la tapa de un disco, ¿no? Paternal está lleno de duendes. Mi nombre es Walter, soy de Mar del Plata, y quería contar, un hecho sucedido, en el año 1971, mi padre, que ahora está fallecido, hacía un trayecto, con un Ford 350, entre Bahía Blanca, y Carmen de Patagones, y Viedma, pasando Pedro Luro, hay una estación de servicio, y él, retornando hacia Bahía Blanca, de noche, ve que había una luz, arriba de unos eucalipos, balanceando, una luz muy fuerte, y lo que recuerdo yo, que en ese momento, yo tenía 71, que él decía, que era una luz fuertísima, que se balanceaba, arriba de los, de la copa de los árboles, entonces, se fueron, hasta la estación de servicio, y le dijeron a la gente, que había ahí, en el lugar, en ese momento, que salieran, para ver, lo mismo que ellos estaban viendo, y todos fueron testigos, de ese hecho, y después de unos minutos, la luz se elevó en el cielo, y desapareció, a una velocidad, impresionante, según, como contaba él, bueno, ese relato, de mi papá, cuando yo era chico, me impresionó mucho, y me marcó, para que yo, investigara, o leyera, o sea consumidor, de cualquier material, que tuviera que ver, con el, el invento ovni, eso fue durante, todo el transcurso, de mi vida, hasta que, ahora unos, ocho años atrás, aproximadamente, yo tuve, a través de una tercera persona, esta persona, llamaba Alfredo, él hacía, casa mayor, en Toa y La Pampa, y, en una noche, tuvieron un encuentro, con un, con una luz, que, los persiguió, en la ruta, él cuando viene a Mar del Plata, por una relación comercial, nos veíamos toda la semana, me cuenta, lo sucede, y yo, por el anterior hecho, que comenté, sobre mi papá, empecé a hablar con él, y bueno, tocamos el tema, él había quedado, muy traumado, muy nervioso, por todo lo que le había pasado, y bueno, después será parte, de otra historia, que si ustedes, después quieren, tuvimos contacto, con esto, pero bueno, esa sería otra historia, para seguirnos, ahí yo lo termino acá, si ustedes están interesados, después, yo les contaré, la otra parte, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi, buenas noches, paranormales, recientemente, se divulgaron, por internet, marcas paranormales, que aparecieron, en el pasto, de la cancha, del club, donde Lionel Messi, empezó, como jugador, de fútbol, bueno, obviamente, surgieron, diversas teorías, conspirativas, que circularon, entre los fanáticos, del número uno, del mundo, pero atención, porque se develaron, estas inusuales señales, un revuelo terrible, hipótesis, sobre extraterrestres, el primer club de Messi, reveló este misterio, este fin de semana, este domingo, a través, de un video, en redes sociales, se dijo, que se tratan, de señales, y por supuesto, la gente, se preocupó, por la salud, de Dio Messi, decían, están apuntando, a Lio, los extraterrestres, buscan a Lio Messi, el número uno, del mundo, bueno, fue terrible, realmente, en esta línea, de lo que estamos hablando, hace un tiempo, lo empezaron, a involucrar, a Lio, con un montón, de situaciones, paranormales, también, a partir de ser, los mejores jugadores, del mundo, y aparecen, estas señales, paranormales, en el club, Rosarino, después de varias semanas, este club, obviamente, que está ubicado, en la ciudad, de Rosario, reveló, estas misteriosas, señales, y finalmente, tienen que ver, con lo, publicitario, para algunos, porque aparecieron, una especie, de círculos, que muchos, dicen, que es una zona, con mucha actividad, aparecen, en el césped, diferentes, marcas, por eso, empezaron a hablar, de señales, si bien, para algunos, es una estrategia, publicitaria, para muchos, es una señal, que tiene que ver, con Lio, como ganador, porque además, aparecen, esos círculos, perfectamente trazados, como esas líneas, en algún momento, que aparecieron, en Nazca, y demás, y muchos, hablan, de estas marcas, de aterrizajes, de ovni, para muchos, quedó, en un chiste, para otros, quedó, en una apuesta, publicitaria, para algunos, quedó, en diferentes, señales, del cielo, que quieren enviar, los extraterrestres, a Lio Messi, como le dicen a Lio, el Mesías, no solo en Argentina, sino en diferentes, partes del mundo, de allí, además de ser, una campaña, publicitaria, tiene que ver, esta situación, de que hagan, estas líneas, estos círculos, perfectamente trazados, y que Lio, tenga alguna conexión, con lo paranormal, lo dejamos abierto, al público también, para todos ustedes, que están escuchando, esta noche, especial, la noche paranormal, con Héctor Rossi, para que, en un rato, nos cuenten, qué fue para ustedes, Lionel Messi, está conectado, con los extraterrestres, Héctor. Pero además, la frase más dicha, es este tipo, es de otro planeta, más allá, tiene que ver, con el desempeño futbolístico, con el talento, permítanse dudar de todo, vengo diciendo esto, hace un montón, permítanse dudar de todo, no se rían, no se, hagan lo que quieran, pero permítanse dudar, y abrir una ventana, a otro tipo de explicaciones. Héctor, porque además, viste, cuando uno se junta, para hacer una acción, publicitaria, siempre hay uno, que la piensa más allá, que está conectado, con otra dimensión, para mí está un poco, conectado también, con lo paranormal, mucha gente habla de señales, hablan de que hicieron, estos círculos, más allá de que sea, comercial o publicitario, pensado, en la atracción, de Lío, como figura mundial, y mensajero, de otros seres, ¿entendés? De alguna manera, conectado con eso, y por eso hablan de, señales paranormales. Estamos en vivo, 9 con 32, está llegando Mercedes, Mendiola, ¿ya vino a la radio? Está a minutos, de venir a los estudios, de la pop, y a seguir contándonos, historias, sobre su abducción, y todo lo que pasó después, pero antes, Elías, estás en vivo, ¿cómo te va? Buenas noches, Elías, ¿estás ahí? Sí, te escucho, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, nada, yo era chico, me acuerdo, me estaba escapando de mi mamá, porque me había mandado una macana, me quería pegar, me escondía arriba del techo de mi casa, estaba así, acobachadito, y miré para el fondo, y veo un hombre con un sombrero negro, que no se le veía la cara, con una capa negra, y justamente escuchando tu radio, escuché que muchas personas lo habían mencionado, y nada, me llamó la atención, porque pensé que fue mi imaginación, y después vi que mucha gente lo había visto, o sea, me llamó la atención, y me di cuenta que no era mi imaginación. La entidad del hombre del sombrero, ¿a vos se te pareció? Sí, tal cual. Oíme, ¿entabló algún tipo de diálogo, reconoce algo más? Solamente lo que vi, y lo que fue en común con todos los que lo vieron, que tenía los ojos rojos, brillosos, y que no hablaba, no emitía ningún sonido, solo me miraba y se movía, pero muy poquito, que yo pensé que era mi tío, que andaba por el fondo, ahí dando vuelta, porque vivía al lado de mi casa, y teníamos el fondo compartido, y no, resulta ser que no era él, porque lo perdí de vista, y cuando bajé para saludarlo, me encuentro solo en el fondo de mi casa, en lo oscuro, y nada, un terror me agarró, y me fui por el miedo que tenía, y eso me lo guardé para mí, pero nada, me quedó esa anécdota, digamos, esa historia paranormal, no tuve mucha, fue esa, pero me llamó la atención, de que nada, de que mucha gente lo vio, yo pensé que era yo solo, pero lo escuché en la radio, obviamente, escuchando obviamente la radio, me di cuenta de que no era solamente yo que lo había visto, había mucha gente que lo vio. Bueno, gracias por contarlo, gracias por estar con nosotros, te mandamos un abrazo, Lías. Un abrazo, y muy bueno el programa, la verdad, se disfruta mucho. Gracias loco, gracias por estar ahí. 9 con 35, para salir al aire, 11 27 84 1073, el WhatsApp paranormal, 11 27 84 1073, estamos en vivo hasta las 12 de la noche. Bueno, hay un montón de mensajes, gracias a todos los que están tirando buena onda. Héctor, recién hace unos días los empecé a seguir, no tenía ni idea que existía este programa, es más, no sé cómo me apareció en YouTube, y es más, cliqué para verlo, creo en todo, me ha pasado de todo, pero cuando a veces aparecen determinadas personas, siento que son chantas, no en el programa de ustedes, sino en YouTube. ¿Cómo hago para darme cuenta cuando la historia de abducción es real? Bueno, mirá, o sea, lo que decís es lo que nos puede pasar a todos. Hay una parte en la que creemos en el relato del abducido, porque no hay pruebas, porque justamente las abducciones tienen eso, ¿no? O sea, no hay una prueba física, es creer en el testimonio. Héctor, soy Sonia de Mendoza, primera vez que te escribo, te escucho hace poco más de un año. Me fascina el programa, vos, Lamona, Maca, Mauro, todo el equipo son geniales, te cuento mi experiencia. Una noche me casé, luego de una gran cena familiar, decidimos irnos con mi marido al hotel donde habíamos acordado nuestra luna de miel. El lugar era un poco antiguo, incluso sus muebles, pero tenía detalles muy delicados en decoración, que lo hacían ver muy confortable. De hecho, me llamó la atención de sus maderas muy bien cuidadas y relucientes. Entre ellos había a los pies de la cama un ropero enorme. Llegamos no muy tarde. La noche transcurrió tranquila y finalmente nos dormimos. Recuerdo que dormía profundamente, cuando de un momento a otro empecé a sentir como si me asfixiara. Sentí un peso impresionante arriba mío, no podía ni respirar ni moverme, tampoco pude gritar y mucho menos alcanzar a tocar a mi marido, que dormía junto a mí. No sé ni cómo ni de dónde saqué fuerzas. Solo oraba en mi mente y con mi corazón hasta que esa fuerza sobrenatural me dejara libre. Mientras lo empujaba, quitándolo de encima, sentí como explotó contra ese ropero antiguo, haciendo un estruendo muy fuerte. Momento en que justo yo volvía a respirar ahogada y aterrorizada y mi marido se despertó y me contuvo, sin saber qué me había sucedido. Un detalle, somos de religión umbanda y mi libro había quedado encima de la mesita de luz al lado mío. Pero considero que la palabra de mi Padre Celestial y mi fe me ayudó a vencer aquello que nunca sé qué fue. Besos para vos y el equipo aguante la noche paranormal. Hola Héctor, soy Dayana, soy de La Plata, fiel oyente desde tu comienzo. Te cuento lo que ocurrió un 20 de agosto, fecha importante para mí. Me fui a dormir con mi pareja y de un momento a otro me veo desde arriba. Vi cómo él me abrazaba me iba elevando al cielo. De repente, estrepitosamente me agarran los pies y me tiran hacia abajo. Cuando pasa eso, mi gatita salta a mis pies y yo salto sobre ella porque la estaba viendo. Según mi pareja, mi gata me despertó de todo esto que no sé qué fue. Beso grande. Beso grande para vos también. Ya llegó Mercedes. Un minuto y volvemos. No se vayan, por favor. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal. 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 Después de 11 años de éxito nocturno en la radio, Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales, cara a cara. Y quieres que vos le cuentes la tuya en persona. Tras noche paranormal. Cara a cara. Adquirí tus entradas por PlateaNet, por Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, o en la boletería del teatro. Tras noche paranormal. Cara a cara. Este show es real. La noche paranormal. Escuchar. Para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi. En la Pop 101.5. Mercedes Mendiola es una mujer que un día me estaba mirando por la tele, por Canal 26, me escribió, estábamos hablando de OVNIS, la convocamos, le hicimos una entrevista en YouTube, en Trasnoche Paranormal, en mi canal, en Mano a Mano Paranormal. Esa entrevista está teniendo una cantidad de vistas impresionantes, ya superó, no sé, las 300.000 vistas, me han llegado mensajes de todo el mundo, eso generó que un montón de gente quisiera entrevistarla y quisiera contar sus historias. La volvimos a entrevistar, vino acá a la radio, a la pop, estuvo en otro Mano a Mano y hoy volvió. Mercedes está en vivo en el estudio. Hola Mercedes, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal Mercedes? Sos una celebrity de los extraterrestres, claro. Bueno, contentísima porque la gente se está animando a hablar, así que eso me pone re contenta. Ponete el micrófono más cerca. Y es parte de la misión. ¿Vos tenés una misión o los extraterrestres te dieron una misión? Creo que con todo lo acontecido, sí. Sí, porque, digamos, no es casual en el momento que contacté con vos, jamás pensé de que me ibas a responder. y de ahí en más se desató todo lo que se desató. Y creo que ya es época de que la gente empiece a hablar de lo que le sucede. Y más con este tema, ¿no? De los extraterrestres, los ovnis, todo lo ufológico. Tu historia la contaste ya varias veces, te entrevistaron de otros lados, te llamaron. Sí. ¿De dónde, por ejemplo? De Capilla del Monte, estuve el sábado en una radio, en una FM. Después, ahora el martes, tengo una entrevista para un programa de México. Mira qué bien. También voy a tener esta semana una entrevista para un programa de España, en una belga. Así que bueno, ahí voy. Y hay varias entrevistas más que están programadas. Mucha gente comenta en el primer video de YouTube, en la primera nota que te hicimos, ¿por qué no contás más? ¿Por qué no contás más? Y quedó pendiente hablar de los reptilianos. Vos me diste, me sugeriste la posibilidad de haberte contactado con un reptiliano y yo no te repregunté porque ya terminaba la nota. Te quiero preguntar por eso. ¿Cuál es tu historia con los reptilianos, Mercedes? Bueno, tuve la posibilidad y no sé si la suerte o qué, de que una persona que fue profesor de mi hijo en la escuela secundaria Waldorf de Villa General Belgrano, él el día que se me develó el reptiliano que estaba detrás de él, fue en una despedida que él estaba haciendo porque se iba a vivir a Estados Unidos y él estaba hablando, dispidiéndose y yo lo miré fijo y en eso que lo miré fijo es como que se le desvaneció la cara de él y se presentó un reptiliano. Yo me quedé con él, como dicen los mexicanos, con el ojo cuadrado porque si bien ya había escuchado del tema, pero jamás pensé de que se me iba a aparecer uno. ¿Cómo era? Bien, como, viste como se ven las imágenes del reptiliano, bien un reptil, pero con piel de reptil, con piel de reptil, sí, 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 nada disimulado. ¿Esto no fue un sueño? No, no, si estaba, es más, después empecé a indagar con los papás que estaban en el lugar, no preguntando directamente, pero sí, digamos, preguntando si ellos habían visto algo diferente y demás. Nadie vio nada, fui la única que lo vi. Nos volvés a contar la secuencia, vos parada dónde, el reptiliano parado dónde, a cuántos metros de distancia. Y estaba a un metro y medio de distancia, más o menos. O sea, como estamos ahora con la mona, con vos acá, en el mismo lugar físico. Sí, muy cerca, muy cerca, sí. Yo me quedé, o sea, no dura, pero sí... Impactada. Impactada, sí, sí, porque no me la esperaba. Si bien, digamos, sabía del tema, sabía que se estaban apareciendo en ese momento, pero jamás pensé de que me iba a pasar a mí. ¿Qué pasó después de estos eventos que fuiste teniendo? Desde la abducción, recordamos que Mercedes nos contó la abducción que recordaba y que sigue recordando perfectamente. Dentro de un sueño, ella siente que fue abducida, estuvo en una nave, vio cómo estos seres estaban ayudando a otros seres humanos que estaban en camillas, recostados con el torso desnudo, me acuerdo perfecto de lo que contaste, y que ellos te transmiten algo así como que nos estaban ayudando. Exacto, que no tuviera miedo, en ese momento me dijeron que nos estaban estudiando porque nos querían ayudar, y que la gente que estaba ahí, si tenían algún tipo de enfermedad, que la iban a sanar. ¿Vos sos consciente que desde el momento, porque este tema de los ovnis hace mucho que se habla, y en el mundo hay muchos exponentes del fenómeno paranormal y ufológico. En México, Jaime Maussan, sin lugar a dudas es uno de los más conocidos, hay un youtuber que se llama Johanan también, que se dedica a esto hace mucho. En Argentina, yo no me había metido nunca con el tema ovnis porque quería ir más por el lado de lo paranormal. Sin embargo, hay periodistas que hablan del tema ovni. El más conocido, Jorge Luis Uchtdorf, que prepara sus programas, que está en History Channel, y después hay una serie de periodistas que se dedican a investigar este fenómeno, pero no terminaron de explotar tanto como tu nota. O sea, tu nota que fue de casualidad, quiero decirte, porque ni siquiera es que yo estaba convencido de hacerte la nota. Fue, bueno, la invito y veo qué onda. Yo sentí eso. Te invito al estudio y veo qué onda. Con todo lo que pasó. Y yo dije, ¿qué me va a leer a mí? ¿Qué me va a dar bola a mí? O sea, y bueno, y yo creo que todo eso es que refleja un tipo de misión en la cual tengo que desarrollar, porque vos fíjate que desde el 2007 que me sucedió, recién ahora abrí fuera de mi familia la boca. La historia. La historia. Y no pasó nada malo, porque si bien hay gente que no te cree, vos lo sabés, hay gente que va a estar mirando este video en YouTube y va a decir esta mujer es una mentirosa, está actuando. ¿Qué te pasa con la crítica de los que no te creen, con los que directamente, porque la crítica destructiva no es, no pregunta, che, será verdad, la crítica destructiva afirma, esta mujer es una mentirosa, está buscando fama, es un invento. ¿Qué te pasa cuando lees eso? Porque vos lees esos comentarios. Sí, nada, respeto la opinión. No te da bronca. No, para nada, para nada, porque digamos, cada quien está hoy día en el estadio que le toca estar a nivel espiritual y a su nivel de realidad y si no cree, está bien que no crea, está muy bien. No está todavía en la etapa evolutiva para conectarse con esto. Exacto. No sé que yo sentía que yo no estaba tampoco en esta etapa y desde tu entrevista empecé a, me transformé como en un imán de historias. Hoy grabé otra historia para mi canal de YouTube, mañana voy a grabar con una mujer de México, o sea, me llegaron un montón de personas que dicen esto, gracias a Mercedes me animo a contar yo también porque viví algo parecido. Sí, incluso... ¿Cómo te sentís con eso? Con eso, pero fascinantemente bien por el hecho de que es parte, como decir, misión cumplida, ¿no? De tu misión. Es mi misión, sí, sí. El otro día viniste al teatro. Sí. Contaste algo. Sí. ¿Qué pasó en el teatro? ¿Qué te pasó a vos en el teatro? Algo muy especial, muy sentido, muy vívido, muy... O sea, es que todo lo que vos relataste de tu historia me pegó mucho, me llegó muchísimo. O sea, cada cosa que relataste la vivía flor de piel como si fuera mía. Incluso lo tenía Carlos sentado al lado. Carlos es el acomodador del teatro Picadilly que murió en el teatro, que murió en la sala. Yo conté al principio del programa que me pasaron dos cosas. Voy al camarín, en el celular abierto, desbloqueado. Este celular tiene clave o mi cara. Estaba desbloqueado y en el blog de notas decía buena función. O sea, explícamelo. Y después se trabó la puerta, se trabó la puerta y tuve que salir por otro lado el sábado. Y no sos la única que me dijo, che, Carlos estaba acá de verdad. ¿Qué sentiste vos? Y sentí así como, mis confirmaciones a mí me dan escalofríos. Entonces, le digo, con la amiga que fui al teatro, estaba sentada yo, estaba sentada ella y al lado la butaca vacía. Y cuando vos empezaste a relatar de la historia de Carlos y dijiste, en la sala hay una butaca vacía que es para él, yo me puse seria, la miro a mi amiga y miro así la butaca vacía. Digo yo, no más que esto, pero maravillosamente nos tocó tener a Carlos al lado. Cumplimos el ritual, viste que hay familias que han perdido un ser querido y dejan la silla vacía para que esté. O sea, no está vacía, está vacía físicamente, pero se supone que la persona que no está viene. Yo lo sentí este sábado. Quiero decir algo, a diferencia de la primera función en la que estuvo la Mona y Macarena, la función de este sábado fue 400 veces más potente en cuanto a la energía. Porque además, recuerden que este sábado llovía, además estamos adentro del teatro, afuera llovía, todo era muy paranormal, todo. Sí, fue una noche súper paranormal y cuando veo la butaca digo, Carlos, ¿estás? Y me corrí un escalofrío por el cuerpo, impresionante. Dije, sí, está. ¿Qué pasó desde que vos contaste esta historia de los extraterrestres con la gente que vive en una casa tuya? ¿Es que la tenés alquilada? Claro, ¿cómo es? Tengo mi casa en Córdoba y está alquilada. Y después que empezó todo el fenómeno mío, toda la movida esta. Omi y Rosy, los dos fenómenos. los dos fenómenos. Resulta que hace unos días atrás los inquilinos vieron las notas que tuvimos y me mandan un mensaje de audio diciéndome de que les empezaron a pasar, a suceder cosas. ¿En la casa? En la casa. Como que, o sea, sienten el ruido como si fuera el ruido de una nave posada arriba de la casa. Ha salido afuera, da la causalidad que está nublado. Lo hizo varias veces. O sea, no lo escuchó. La primera vez lo escuchó Federico solo. La segunda vez junto con la pareja. Hay unos audios, ¿no? Sí. ¿Se pueden escuchar al aire? Estos son los audios que te mandan a vos. Exacto. Bueno, escuchen lo que pasó en la casa de Mercedes que tiene alquilada. Voy a poner alguno del primero. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, mira, te voy a mandar un segundo. A ver. Hola Merchi, querida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? A ver. Che Merchi, ahora te vi los programas de estos para lo paranormal y todo eso y todas las interrupciones que hubo en el programa y demás. Y cosas que escuchamos acá nosotros también como si como ruidos raros no adentro de la casa sino como afuera como como si fuese que hubiese una nave gigantesca arriba. No estoy jodiendo ni estoy alucinando. Estoy con Ali y escuchamos lo mismo, ¿no? Sí, sí, escuchamos ruidos que no, o sea, no de la casa como si fueran desde afuera y ruidos que no pero ruidos que no escuché en Belgrano, en Santa Rosa. No es ruido de los antiguos. No es la ruta, sí. No es la ruta, sí. Y no sé qué onda, o sea, no te quiero no te quiero no y no nos asusta y no te quiero echar la culpa pero se me viene rompiendo todo, o sea, se me rompió la computadora se me rompió el teléfono se me rompió ¿qué más? La computadora la tele se me rompió la computadora la tele el teléfono se me rompió la moto ahora se rompió el aro de luz de Ale o sea, todo electrónico claro sí qué onda no le podés decir que me dejen romper las cosas me están saliendo carísimas los extraterrestres estos que están tirando ondas magnéticas o no sé qué cosa no es una broma esto no, para nada no es una broma ¿cómo lo tomás vos? algo hay que no sé pero la pareja de Fede Ale es angelóloga ok y abre registros y yo le sugerí que abriera registros y que preguntara a ver qué es lo que quieren por qué se están manifestando de esa manera y ver a ver qué onda porque o sea me llamó muchísimo la atención que justo empieza a pasar cuando vos contás la historia exacto dejame pararme en la vereda enfrente ¿no será que que alguien no quiere que la cuentes la historia? no lo sé ¿no tuviste encuentros con hombres de negro? estos hombres de negro que se supone están para que la gente que ha tenido abducciones olvide eso le borran la memoria te cortan no te dejan que vos sigas exponiéndote no te pasó nada de eso no, nada de eso nada de eso vos el otro día hablando conmigo me dijiste que estarías dispuesta a determinadas cosas pero no a una regresión ¿a qué no estás dispuesta? con respecto a la regresión o sea primero es como que dije no y después dije bueno pero sí ¿por qué? porque va a ser digamos una experiencia en la cual no solo vamos a averiguar qué es lo que me sucede a mí sino también para que la gente pueda ver que o sea no es nada malo claro como un ejemplo una regresión es para ir a a buscar una memoria tuya que capaz ahora en la en la conciencia no te viene exacto lo que sí yo lo que te había comentado es que sea una regresión erisoniana una hipnosis erisoniana que vos no perdés la conciencia exacto ok bueno quiero decirte algo dos cosas la primera yo voy a grabar esta semana una entrevista te lo quiero o sea no te voy a pedir permiso te voy a contar lo que voy a hacer pero ahora vas a entender porque no tengo que pedirte permiso para eso porque ya es pública tu historia sí voy a someter tu entrevista a que la analice un experto en comunicación no verbal perfecto él va a mirar tu entrevista y va a decir si hay rasgos de que vos estás mintiendo o si hay rasgos de que estás diciendo la verdad no te pido permiso para eso porque vos no tenés que venir es una grabación está perfecto te la bancás que él examine tu discurso tu comunicación no verbal sí no lo tomás como una falta de respeto no para nada porque aparte yo sé que no o sea no estoy mintiendo eso es lo que más me gusta de Mercedes se la recontrabanca porque esto ella no lo sabía le digo a la gente no es que yo le avisé lo que iba a hacer la decisión la tomé porque bueno la nota ya salió al aire listo la puedo analizar es pública con eso no me pasa nada por el hecho de que yo sé que estoy diciendo la verdad entonces no tiene por qué asustarme en nada total está Fabiana King que la conoces seguramente que es medium y que también te quiere conocer aunque sea en el aire de pop para que nos dé su mirada de esto que está pasando hola Fabiana ¿cómo te va? buenas noches hola Héctor ¿cómo estás? hola Monita hola Mercedes hola Fabi hola toda la gente que nos está escuchando estoy escuchando muy atenta a la historia de lo que está contando Mercedes y a ver desde mi punto de vista humilde desde mi lugar yo lo que siento y lo que veo y lo que estoy escuchando es que ella tiene una firmeza para hablar una seguridad y cuenta toda la historia lo que le ha ocurrido ¿sí? que es verdad es totalmente verídico lo que le está pasando y me atrevo a decirlo porque lo siento de esta manera y desde mi lado ¿sí? desde mi lado humilde lo que puedo decir son dos cosas cuando me quedé porque en un momento yo estaba pensando en proponerle de corazón hacer una regresión terapéutica y justo Héctor vos sacaste el tema de la regresión creo que fue así ¿no? si no sabía no habíamos hablado de esto no no que la gente sepa que nosotros con Héctor yo no sabía ni que Mercedes iba a estar conectada con ustedes en el piso o como fuere yo no sabía nada y yo justo conecté eso de hacer si ella está de acuerdo por supuesto porque me puede decir que no y es valedero y se respeta una regresión terapéutica que no es lo mismo ¿sí? y que no vas o sea no lastimás nada estás hablando el alma el alma el alma es lo que habla y el alma es lo que va a decir qué es lo que está pasando porque yo lo que intuyo desde mi lado de la media unidad que no quieren que sepan ciertas cosas que no quieren dejarte hablar como que quieren reserva absoluta de algo ¿sí? que hay que ver qué es lo que pasa en el fondo no sé si me entienden sí te entiendo eso es lo que yo ¿cómo sería la regresión? la regresión es así vienen a mi lugar ¿sí? porque tiene que ser un lugar tranquilo yo me armonizo porque tengo que estar armonizada y limpia energéticamente para poder trabajar en este caso y yo la armonizo a Mercedes en este caso doy tu nombre Mercedes porque sería a vos te armonizo ¿cómo? energéticamente se limpia sí se limpia las energías y vos me vas a decir yo tengo buena energía sí, claro que sí pero se limpia para poder empezar con la regresión yo no hago hipnosis no hago nada eso no yo lo que hago vos te vas a sentar en mi sillón y de repente yo te voy a dar un ejercicio para que vos hagas sumamente relajante y vas a entrar en una conciencia diferente vos vas a cerrar los ojos vas a hacer una cuenta regresiva pero nada más que eso y vas a hablar lo que quieras hablar que no vas a ser vos, vas a ser tu alma la que habla y yo voy a empezar a anotar y voy a anotar cosas que bueno de alguna manera por momentos no se va ni a ver ni van a poder leer lo que yo escribí porque es como una manera de escribir que no es algo como te puedo decir normal si para que dice algo que dijiste mercedes se podría grabar yo voy puedo ir yo a tu estudio a grabar si claro que si vos podés venir no puede venir mucha gente claro no voy yo solo tengo que estar tranquilos me encantaría que vengas si mercedes está de acuerdo y lo hacemos acá en mi estudio tranquilos obviamente a Héctor también lo tengo que armonizar porque él va a estar acá hoy yo necesito una armonización porque tuve un fin de semana madre mía el sábado la función y ayer tuve una noche de loco de loco tomé dos litros de vino así que imagínense como estoy estoy acá hay que armonizar ya se me pasó pero estoy de casualidad acá todavía erguido oíme qué bonita hay que equilibrar no me quejo porque la noche fue espectacular pero bueno ahora son las cosas dale dale todo no puede lo tengo 45 años y es ahora o nunca es ahora o nunca muchas piedritas hay para para armonizarlo para cuando lo podemos hacer yo tengo que despedirte a vos Fabiana y tengo que despedirte también a Mercedes porque tenemos que seguir con el programa pero voló voló Héctor voló esta primera hora pero como cuando lo podemos hacer sábado a la tarde o domingo a la tarde se puede no a ver en realidad en realidad hay que hacerlo yo les digo porque hay que hacerlo bien y prolijamente más el caso de Mercedes a mí me gusta trabajar días de semana y a la mañana que por lo general estoy sola pero porque fines de semana siempre hay gente ¿qué día puede Mercedes? bueno tiene que ser por la tarde sí de las 3 de la tarde en adelante claro y es el horario que yo bueno vamos a hacer una hay que coordinar lo vamos a coordinar vamos a coordinarlo bien yo estoy con el Vanilles ahora creo que todo lo sabe está bien está bien ahí no se va a poder porque van a estar tac 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 no te vamos a concentrar me van a volver loca 20 días y nos coordinamos yo tengo una idea igual yo tengo una idea pero no la voy a contar al aire porque la van a robar tengo una idea de ir a un lugar que no es tu estudio pero es un lugar sagrado para hacer esto que es lo voy a decir Santa Felicitas ay no te lo juro por mis hijos por mis hijos que te estaba por decir Santa Felicitas no te quería quemar lo hacemos para hagamos una cosa te despido a vos Fabiana gracias por estar te siguen en Instagram arroba aquí en F con F de Fosoro y donde más te pueden escribir bueno en mi canal de Youtube Fabiana Kino Oficial Fabiana Kino Oficial ahí se suscriben activan la campanita hay un montón de material nuevo mi Whatsapp para que quieran una consulta personalizada conmigo 11 6251 7440 si gracias Fabiana te aplaudimos mañana nos escuchamos gracias Fabiana gracias gracias Fabiana con nosotros Mercedes gracias gracias por haber venido hoy gracias a ustedes por haberme invitado la próxima es la nota que va el especialista en comunicación no verbal y después te vuelvo a llamar para ver que dijo para mostrarte lo que dijo él perfecto y después ya vamos a lo de Aquin o a Santa Felicitas buenísimo con cámaras perfecto y cuando se pueda hacemos otro más humano más consultas más todo claro si si obvio es minuto a minuto esto si obviamente ¿cómo te siguen en Instagram? arroba botica alma mía arroba botica alma mía para todos los que la quieran llamar a Mercedes gracias por haber venido hoy gracias a ustedes bancame un segundo que tenemos que agradecer somos los padrinos de Mercedes somos los padrinos de Mercedes sobre todo Héctor que no venga ninguno de otro canal que no venga de acá a Argentina primero nosotros bueno pero pará estamos de festejo porque la radio cumple 20 años 20 años Héctor la pop de festejo tiramos la radio por la ventana vamos espectacular con Héctor estamos hace muchísimos años acá sí claro festejamos el jueves 18 de abril desde el mediodía mira Lizy la negra Ronnie José toda la familia de la pop Héctor Rossi obviamente te lo estás preguntando festejamos con vos Héctor yo voy a tratar de llegar quiero decir yo voy a tratar de llegar a las 12 no a las 12 ni en pedo llegó pero yo en algún momento aparezco no damos horario nosotros aparecemos así como una aparición especial es así un touch música en vivo regalos sorpresas acá en vivo este jueves 18 de abril al mediodía te esperamos la esquina clásica la vidriera divina donde lo ves a Héctor Uriarte en Nicaragua 20 años la pop gracias pop yo hace 8 que tengo acá la pop sí yo si hago de cuenta que nunca me fui 11 y nunca te fuiste bueno 11 años así que vamos a como ciclo vamos a venir a festejar acá a la radio desde el mediodía van a estar todos los conductores de la radio bien tempranito y yo en algún momento apareceré ahí después de las 12 tirando besos paranormales me ha puesto tarde así que se me va a complicar a las 12 en punto no la veo pero en algún momento voy a aparecer hay shows que son un fuego me vamos a adelantar capaz vengo caracterizado incluso después algo se me va a ocurrir che uuuh pará hay que agradecerle a Coco Coco todo el lunes 100% francés artesanal panadería pastelería cafetería todo eso las delicateses que nos mandaron son espectaculares las ensaladas están en Manavia 1510 el whatsapp 15 30 26 6000 este aplauso es para Coco Coco Quiero decir dos cosas la primera hoy el programa se va a pasar dos minutos tres minutos nunca nos pasamos banca en el himno banca en el himno hasta las 003 pero llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno que presenta la mona y se titula la vasija maldita en la voz de Héctor Rossi llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de la maldición de la vasija en primera persona soy ingeniero siempre tuve la idea de tener primero una casa un techo propio y después recién formar una familia esto pasó hace mucho cuando tenía 31 y estaba aún soltero venía de trabajar varios años en una empresa importante pude juntar la guita entonces quise firmemente comprar una casa encontré una en Devoto una casa linda antigua bastante a buen precio en realidad muy bajo yo pensé que iba a estar hecha pelota o algo así pero cuando fui a ver me di cuenta que nada que ver era un caserón con patio quincho tres cuartos cocina sala de estar living y sótano todo eso al valor de una casa de dos ambientes un regalo bueno cuando llegué me di cuenta de por qué aquello el vendedor me dijo el dueño la vende al precio mencionado pero hay una sola cosa él sigue viviendo acá yo estaba confundido pensé tener que convivir con un pobre viejo pero cuando me hizo bajar al sótano encontré allí una especie de mono ambiente equipado el anciano que estaba en una silla me saludó y me explicó mejor todo yo quisiera terminar mis días en esta casa no me va a sentir usted siquiera aquí tengo lo que necesito mis medicinas pero de verdad es mi deseo morir aquí si no le molesta buen hombre era todo extraño la verdad pero me convenció además no iba a dejar a un señor de 87 años en la calle fue como él dijo ni lo escuchaba toser hasta me dio lástima verlo ahí encerrado lo incité a salir más comíamos juntos compartíamos así fue que me pude enterar que el señor era un sacerdote retirado y con la peculiar profesión de ser exorcista muchas veces el señor me repitió que deseaba morir en la casa que ahora estaba muy enfermo del corazón yo entendía eso y al momento de su muerte quise respetar los deseos pero algo pasó estábamos sentados en la vereda de la casa tomando mates entonces lo vi que arraspear después le faltaba el aire juro que estuve a punto de tomarlo del brazo y llevarlo dentro pero apareció ese vecino de enfrente que vio todo soy médico tráigalo para aquí rápido tuve que cruzar la calle con el viejo casi desvanecido que me pedía por favor no te lo suplico en la casa en mi casa que le iba a decir al médico yo lo hice ir enfrente este doctor lo atendió le hizo RCP llamó a una ambulancia pero cuando llegó el señor ya estaba fallecido lo primero que pensé fue que el fantasma del viejo me estaba por aparecer en la casa no sucedió absolutamente nada recién a los ocho meses comenzó lo aterrador me encontraba yo limpiando la casa las cosas del señor ni las toqué dejé ese sótano como cuarto de huéspedes pero como nunca venía nadie se terminó llenando de polvo y telarañas bajé entonces por las escaleras el señor no tenía familia así que las cosas quedaron ahí estaba ahí yo pasando el plumero entonces en un descuido cuando quise limpiar encima del ropero terminé tirando algo que había ahí arriba me costó identificar de que eran los fragmentos rotos entonces puse todo sobre la cama me di cuenta que era una vasija de barro puse aquello en una bolsa y seguí como si nada después subí y me puse a cocinar mientras cortaba la carne sentí un olor nauseabundo olfateé la carne a ver si no me había jodido el carnicero no era eso en la sala de estar también se sentía venía del sótano pensé que podía haber roto un caño o algo bajé me puse a mirar cada rincón el baño todo no encontré el origen de la peste tuve que tirar lavandina y perfume para pisos hasta que se fue la baranda fue tan solo el comienzo aquello una siesta me desperté al escuchar un grito aterrador y el atronador sonido de la escalera del sótano como si estuviese rodando una pelota de bowling escaleras abajo mientras me acercaba pude oír que la puerta del sótano se estaba moviendo sola también la luz de ahí titilaba temblando como una hoja encaré al sótano no había nadie pero volví a sentir ese olor asqueroso volví a limpiar puse la llave no quería volver más allí me acuerdo que una noche estábamos con amigos de laburo tomando birra y hablando de un proyecto de negocios uno de ellos me pidió permiso para ir al baño que estaba pasando mi cuarto se ve que la puerta estaba abierta porque cuando volvió me dijo muy curioso che la máscara la máscara en tu cuarto que onda esa en la pared cerca de la ventana me pegó un caso terrible de donde la sacaste la trajiste de algún lado yo no sabía que decir me quedé mudo unos instantes no quería asustar a nadie entonces mentí ah si cuando fui al exterior el año pasado no se de que tribu es al rato no mas les dije que me sentía descompuesto que siguiéramos otro día en mi cuarto no vi nada cuando me fui a dormir pero si sentí cosas una corriente gélida que daba vueltas por todo mi cuarto también se cayeron todos los libros de mi estante en un momento me quedé sin aire sentí una presión encima como si un perro o criatura me saltase y fuera en dirección a la ventana abierta las cosas más feas de mi vida pasaron en esa casa otra madrugada desperté cuando me jalaron fuera de la cama hasta el piso claramente sentí unas uñas y un brazo con pelos ovellos como un animal aquellas noches yo salía de la casa me iba a fumar afuera o en una plaza cercana la verdad que nunca fui creyente pero quise intentar algo en las cosas del padre encontré cruces imágenes de santos agua bendita puse eso sobre la cama del sótano con una vela y me fui a dormir pensé que lo peor que podía pasar era un incendio pero yo quise estar tranquilo porque tengo detectores de humo ojalá hubiese sido un incendio y no lo que pasó desperté en la oscuridad sintiendo un ardor terrible en el brazo después comencé a oír ruidos en la casa manos heladas me tomaron la garganta me asfixiaba pude escaparme y sentí un golpe muy feo en la espalda fui al pasillo encendí la luz después al baño tenía una quemadura en el brazo y un poco de cera de vela en la espalda un monetón terrible por toda la casa había pedazos de santos cruces partidas todo eso que dejé en el sótano la vela después la encontré al costado de mi cama con eso me habían quemado tuve que gastar plata de más y pasé una semana en un hotel al regresar decidí que no iba a vivir más en ese lugar del diablo tengo la suerte de tener muchos contactos y no sopesé aquello mucho tiempo más porque conseguí vender la casa al mes y medio me fui a un alquiler hasta que al año compré esta casa donde sigo viviendo ahora junto a mi esposa e hijos leyendo libros pude entender que aquella cosa era un demonio o un poltergeist hasta el día de hoy me sigo preguntando qué guardaba el sacerdote en esa vasija pero entiendo más o menos por qué deseaba morir en la casa quizás a modo de quedarse protegiendo la verdad no lo sé inclusive me encantaría decir la altura a la calle pero a los 10 años más o menos me enteré que hubo allí un terrible crimen son cosas duras con las que prefiero no meter el dedo en la herida mi esposa medio que no me cree esta historia cuando vamos a la feria municipal y vemos artesanía yo esquivo la mirada pasaron muchos años mis hijos ya están casados pero yo sigo recordando la maldición de la vasija esta historia es real hoy no está solo la noche paranormal después de 11 años de éxito nocturno en la radio Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales cara a cara y quieres que vos le cuentes la tuya en persona tras noche paranormal cara a cara adquirí tus entradas por platea net por instagram en arroba Héctor locutor ok o en la boletería del teatro tras noche paranormal cara a cara este show es real si escuchas ruidos en la casa del lado y no hay una casa al lado tranquilo estás protegido escuchas la noche paranormal hasta la medianoche hasta la medianoche en la pop 101.5 contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola buenas noches a la gente de trasnoche paranormal Héctor buenas noches bueno para comentarle un caso de un fenómeno ovni que nos pasó hace más o menos cuatro años esto fue en diciembre del año 2020 éramos tres amigos que veníamos de pescar yo soy de General Roca Río Negro un paraje que está a ciento y pico kilómetros acá de General Roca que se llama Naupagüen bueno veníamos de pescar eran tipo dos y treinta de la noche una más o menos de la madrugada y veníamos muy cansados de pescar bueno veníamos para Kituuí que es camino de tierra veníamos volviendo hasta reencontrarnos con el asfalto que el asfalto es el camino que viene del Kui hacia General Roca en ese trayecto camino de tierra yo venía muy descompuesto noche oscura cerrada no hay iluminación no hay señalización nada en esos caminos vistas rurales veníamos y yo venía muy descompuesto manejando mi camioneta bueno en un momento dado yo me bajo en plena noche a vomitar sobre el camino porque estaba muy mareado con la presión baja inclusive bueno intento vomitar no puedo giro para atrás atrás nuestro sobre el camino te diría no arriba en el cielo sobre sobre el camino a una distancia que no te podría decir porque es de noche pero calcularle no sé 100 metros una tremenda estructura con luces una tremenda estructura con luces con luces alrededor que no puedo decirte la forma porque ya te digo oscuridad total se veían las luces solamente una tremenda estructura con luces y lo que más lo más llamativo de todo es que tenía en el medio luces rojas que convergían en el medio iban y venían hacia los costados y convergían en el medio tipo led roja pero una estructura muy grande entonces yo yo giro y le digo a mis dos amigos que éramos del grupo de pescadores amigos y colegas de profesión le digo muchachos miren están viendo lo que yo veo sí sí por supuesto estamos viendo me dijeron viste bueno listo subo perfecto digamos seguimos el camino y por el espejo continuamos mirando yo continué mirando ellos que iban atrás del asiento de mi camioneta miraron por supuesto la cuestión es que después analizando fríamente por supuesto era un ovni abajo estaba abajo no estaba arriba bueno sigo arriba porque generalmente uno ve luces viste arriba en el cielo que puede ser satélite lo que sea bueno en este caso yo vine tan descompuesto que no tuve no atiné a sacar fotos a intentar viste algo más pero bueno me quedo con esa obviamente no tuvimos miedo ni nada yo en mi caso no tuve miedo nada sí la sensación de que pude haber hecho algo más viste por ejemplo no sé intentar una foto te repito pero bueno ya está pero que el fenómeno es real es real que es no lo sé no te puedo decir que son extraterrestres ni nada de eso porque no lo sé pero evidentemente lo que sea no le molesta ser visto porque las luces están así que bueno le mando un saludo muy bueno el programa saludos hola Héctor buenas noches bueno te cuento mi historia resulta que hace unos cuantos años nos vamos a dormir como todas las noches con mi marido y bueno ya a las 6 de la mañana suena el despertador que se iba a trabajar como todos los días y bueno la puerta siempre la dejaba entreabierta porque a veces mi nena que en ese momento ya te iba a ir a chiquita por eso venía y se pasaba a mi cama porque quería ir al baño o se quedaba a dormir hasta bueno hasta la mañana que después ya iba al colegio allá al jardín mi marido ya se ve ido y yo me voy a acostar y siento mejor dicho que a mi bien se sube a la cama a mi chiquito se sube a la cama siento que alguien está gateando en mi cama me estaba asustando en ese momento porque pensé que era mi hija entonces le digo bueno dale Lari vení acostate el invierno hacía frío nada entonces toco así toco no ve nadie me dio tantos nervios y tanto miedo que no encontraba ni el control de la tele ni para prender el helador nada bueno hasta que encontré el helador para prender la luz no ve nadie me levanto voy a ver a mi hija y estaba volviendo en su habitación muy tranquila eso me pasó dos veces después no me pasó nada más ahora en esa habitación mi hija tiene como un cuarto de estudio y bueno que a veces tiene una tele grande se pone a mirar tele o a estudiar o a trabajar porque trabajas de casa también aparte de ir a la facultad y me cuenta hará dos años más o menos que dice que se recostó en el sillón se quedó dormida pero sintió que una mano la empujó le pegaron en la espalda me dice mamá me pegaron en la espalda y le digo no puede ser Larry lo habrá soñado no mamá me despertó y así le pasó como dos o tres veces y tuvo un tiempo que el niño iba a estudiar y se iba a su cuarto y estudiaba en su cuarto y bueno después nunca más pasó nada pero no sé horrible la verdad que la sensación que vos sentís que realmente es algo malo que no es algo bueno ella es Laura Laura es una persona una mujer que cuenta también su historia de abducción producto del relato que tuvimos aquí de Mercedes Mercedes Mendiola que contó ya varias veces diferentes situaciones relacionadas a la abducción nosotros lo tomamos como el puntapié en esta nueva era y también en esta nueva parte del programa de gente que ha vivido situaciones de abducción Mercedes, Mónica el otro día Dini el amigo que estaba en Chicago y hoy es Laura la protagonista Laura ¿cómo te va? Muy bien muy bien Héctor Bueno ¿de dónde sos vos? De Devoto Capital Vos me adelantaste un poco de tu historia y a mí me gustaría que también se la puedas contar a la gente ¿cómo empezó esta historia de abducción? ¿cuándo fue la primera vez que tuviste uno de estos encuentros? Bueno yo siempre tengo como muchos sueños los sueños a veces también eran como premonitorios si lo queríamos decir así pero no sumamente claros sino como como si había que desmenuzarlos cuando siempre le di como entidad un poco a los sueños pero con el tema este los primeros eran como muy borrosos como que te quedan muy poco muy en la nebulosa quedan pero si quedan cosas muy marcadas lo primero que recuerdo y te digo tengo un librito anotado está buenísimo está buenísimo y le quiero contar a la gente que pueda estar escuchándonos o que pueda estar viendo esto que yo no no puedo dar fe si es verdad lo que está contando Laura pero yo te creo quiero decir no es que armaste un guión para esto o sea te lo anotaste para darle un orden me imagino exactamente porque fueron tantas y los primeros yo viste que te marqué para mí el más importante fue el del año 2009 pero previo a esto hubo muchas cosas que quedaron así con la nebulosa en el 2009 me termina limpiando un poco qué fue lo que estuvo pasando previamente bueno el primero que recuerdo es este y siempre quiero aclarar que siempre es mediante los sueños no estando despierta el primero tenía 16 años y lo que sueño es como que se acerca la presencia de una nave que se acerca y una vez que llega paraliza todo empieza como bajando la parálisis bueno lo lo llamativo de esto es que la nave aparece con un sonido imperceptible pero con una vibración muy fuerte después tuve otro que también esto fue estaba haciéndome reiki estaba haciendo sesiones de reiki y en uno de esos de esos días sueño así que estaba en una nave vestida de blanco me estaban vistiendo de blanco tenía muchas para mí eran personas alrededor y me ponían una pulserita acá me tomaba medidas o no sé qué era todo muy blanco muy luminoso hasta ahí claro son todos así son como flashes digamos que vos recordás insisto como ensueños pero muy vívidos muy nítidos muy vívidos muy vívidos después ya empieza a tornarse un poco ponele creo que a los 17 años también 18 estoy durmiendo y siento un ser pequeño no era de los grises o sea lo que suelen llamar grises era como de ese tamaño pero la cara tenía como más hendiduras un poco y no era de color gris más bien era marrón o marrón con gris verde no sé una cosa medio oscura pero no era del gris claro que se suele ver por los dibujos o por todos lados una barra fuerte de la mano como queriendo llevarme y yo empiezo a gritar a querer zafarme me resistía mucho y lo que sí veo en el sueño es que mi mamá se acerca por el pasillo como presintiendo algo pero lo que ella veía era que yo estaba plácidamente dormida bueno después también me estaba olvidando hubo uno en el medio en todo esto de vuelta la nave que se acerca la presiento en el cuerpo viene la parálisis y una vez que ya están ahí veo dos hombres de como los hombres de negro caminando entre los árboles como levitando en realidad porque yo estaba en un primer piso y me dicen que me acerque que me tenían que dar un mensaje me llevan por el balcón y no recuerdo el mensaje pero si recordás que los viste todo lo que estás contando estas últimas situaciones la de la pequeña criatura que te toma de la mano fuertemente y la de los hombres de negro vos recordás que todo esto ocurre en tu cuarto en tu habitación si el de la criatura en mi habitación el de los hombres de negro no era en mi living y me llevan hacia bueno mi living tenía un balcón puertabalcón balcón y yo de ahí veía el jardín de vecinos y por ahí los veo llegando llegan y yo estoy con la mano llegan y se acercan se postan en mi en mi balcón y ahí me llaman y me dicen a todo esto yo en mi living ya no estaba sola había más gente atrás algunos conocidos y otros desconocidos y estos hombres de negro cómo eran si pudieras describirlos cómo estaban vestidos qué tenían de particular traje anteojos no recuerdo bien si tenían pelo cortito o pelados la verdad que ahí mentiría no me lo recuerdo porque todo esto siempre pasa como con una especie de parálisis y somnoliencia entonces es como que hay recuerdos que quedan muy grabados pero detalles así de lo que uno ve no me quedan claro claro hay más qué más te pasó hasta ahí todo como más tranquilo hasta que en el año 2009 vuelvo a a estar en mi cuarto en otro cuarto porque ya me había mudado de lugar y de vuelta me agarra no sé si era el mismo ser o otro chiquitito así con como hendiduras en la cara tenía como el formato es como de los grises pero con más hendiduras no lisito ahí me lleva me lleva hasta la terraza yo estaba en un segundo piso que era el mismo nivel que la terraza me lleva a la terraza hasta ahí recuerdo y después sí ahí me encuentro en una especie para mí era como de clínica nave no sé pero yo lo veía como que fuera una clínica en realidad acá es donde me dicen que tengo que colaborar me agarraban así el brazo me ponían cosas no me inyectaban te sujetaban no no me sujetaban me hacían como mediciones con cosas ok 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 pero no invasivas no te pinchaban por lo menos no que recuerde ok no pinchazos aunque bueno en realidad sí como que me estaban sacando sangre pero hasta ahí no otra cosa ok me decían que yo tenía que quedar tranquila que tenía que colaborar porque ellos tenían ciertas dudas que yo fuera 100% humana entonces cuando me dicen eso era un uno que era era masculino pero había otro había otro alrededor yo veía desde donde estaba veía un salón muy grande donde había otras especies de doctores científicos que tenían como como delantal algo así y más o menos como a 6 metros había una hablando con otros y cuando escucha que me dice esto se da vuelta y lo mira y como diciéndole o se lo dijo en realidad porque se le planteó a ella no sé si es telepáticamente si no no sé pero yo sé que se lo dijo como que no yo no tenía que saber eso y este le dice ya es hora de que de que algo se sepa o que pueda saber algo bueno a todo esto uno está como medio paralizado porque yo no tenía reacción claro yo también no me resistía pero tampoco tenía ningún tipo de reacción miraba veía me llevaban me traían esto perdón acuérdate lo que ibas a decir te quiero repreguntar cuando te dicen que ya en el momento de que vos supieras eso se referían a que vos no eras 100% humana no 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 se refería a que ya era momento de que yo sepa un poco de que tenía que colaborar de que me estaban haciendo estas cosas no porque ellos no tenían certeza me lo decían como que yo tenía que colaborar para que ellos lo chequeen no sé bien después de eso me pasan a otra habitación donde voy y hay una nena de unos entre 7 y 9 años no no podría decir exactamente humana pero con una cara demasiado lisa por decirlo y se la notaba como con una inteligencia muy superior a lo que correspondería a su edad cronológica a mí me llevaban como que me presentaban y esta nena estaba completamente entusiasmada contenta me enviaba así no me abrazaba no era una cosa afectuosa sino como que me observaba muy contenta entusiasmada no sé como si yo fuese un experimento de ella como si yo fuera no sé algo que ella hubiera creado yo lo tomé como por ahí me quedé así porque realmente ella tenía como mucha mucho entusiasmo de verme pero no me dijeron más nada después aparezco en mi cama como siempre y ahí ya le digo a mi pareja me creí si te digo que me parece que me llevaron otra vez porque yo le venía a contar y me dice y si me dijo bueno le empiezo a contar porque esta fue la vez que más pude recordar la secuencia y como que y como que todo fue cerrando el que me me llevaba que bueno en mi cabeza para mí entonces los chiquititos son los que te llevan después vas a un lugar donde hay seres que son humanos para mí eran o casi humanos tenían aspecto humano realmente a mí todo esto me deja más dudas que que otras cosas pero como realmente está muy bueno tu programa me encantaría que más gente cuente a ver si ellos saben algo más si les pasó algo parecido yo lo que sí sé es que no es un sueño como cuando uno vive una cosa de estas primero que yo ahora te lo cuento así muy muy rápidamente pero el shock de tener un ser que desconocés completamente con ese formato que te tome el brazo que no te dejes zafarte que después sentí que estás paralizado no te despertás como si fuera una pesadilla común y corriente claro yo quiero preguntarte si vos después de tener estos encuentros estas abducciones en la vida real empezaste a notar algún cambio que puede ser algún cambio físico en vos algún cambio en tu salud o algún cambio en relación a tu vida no sé un cambio de trabajo un cambio de pareja algo que que se haya modificado después de vivir estas experiencias no nada extraño no no con esto pero sí con otros sueños en los que o sea por ejemplo yo soñé dos días antes el atentado de las torres gemelas ajá eso sí fue una cosa bastante fea porque en el sueño no era exactamente como lo primero que se que se terminaba viendo pero sí yo veía a través de una ventana en una esquina dos dos cosas derruidas ¿no? y lo veía lo veía y lo veía tal cual después como aparecían en los medios repetían mil veces la misma imagen cuando pasó esto me ese día me sentía muy mal físicamente como si no estuviera del todo adentro de mi cuerpo por decirlo de alguna manera y me sentía tan mal que ese día no pude hacer nada ponele lo de la torre gemela fue un martes a la mañana yo esto lo soñé de domingo para el lunes estuve todo el lunes mal angustiada y como que se me salía del cuerpo se lo pude decir solamente a dos personas una de ellas era mi hermana porque en mi sueño yo veía que era un shopping y ella tomaba un colectivo para irse a trabajar y volvía ahí mismo entonces yo no quería que tomara el colectivo ahí así que le insistí le insistí le insistí y me dice a la noche vuelve no pasó nada boluda perdón pero me hablaba así no pasó nada al final al otro día a la mañana me llama ella desde su trabajo diciéndome Laura Laura viste lo que pasó prende la tele no veo lo de la tele veo el primer fuego hablando con ella pasa lo de la segunda me quedé pasmada pero la verdad todavía no tenía mucho que ver con lo que yo había soñado cuando empiezo a ver cómo se cae una y cómo se cae otra y cómo queda todo derruido ahí era tal cual tal cual tal cual y a partir de ahí tuve otros sueños de algunas noticias que también pasaron por la tele y ya no me sentía nada bien sentía como que quería salir de esa de esa onda de radio que llegaban los mensajes como si fuera una onda de radio quería cambiar bueno me puse a hacer cosas prácticas que me sacaron de eso por suerte porque ¿qué cosas? cosas muy muy terrenales llamar a alguien que no tenés que llamar para que se arme ¿cómo te explico? llamar a un un ex novio que que no tenés que llamar porque sabés que te encontrás y después tú seguís pensando y todo pero yo sabía que sufriendo eso me iba a sacar de lo otro ah mira que no lo podía manejar lo otro así que cambié la radio como pude en ese momento uno hace lo que puede y bueno cada tanto me sigue pasando estoy en algún lado y siento que se me va el cuerpo en este en este vídeo todo el tiempo siento zumbido de como que hay algo como una una radio y y lo corto y otra de las cosas que me pasó siempre también acá siento como el tercer ojo estás marcando ¿no? el tercer ojo entre los ojos claro como como que te succionaran a veces una energía que te succiona pero eso siempre lo tuve lo que me llama mucho la atención es esto de los zumbidos que es mucho este este año cuando te en este sueño o abducción te dicen que tal vez vos no eras ciento por ciento humana ¿te quedaste pensando en eso? en algún momento vos te sentiste distinta porque tal vez todo está de la mano todo está relacionado este don que tenés esta percepción esta extra percepción de los sonidos de la premonición y todo tiene que ver con algo en línea a esto de que quizás no sos ciento por ciento humana yo digo no tengo por qué no creerte y entonces me lo planteo como una hipótesis vos alguna vez tuviste la duda ¿te hiciste algún estudio médico o algo que digas che yo seré del todo humana ¿cómo lo vivís vos? no yo yo no no creo que no sea cien por ciento humana salvo que no sé que haya alguna especie de estudio que pueda revelar eso yo creo que todos los estudios que manejamos en el campo médico no no pueden llegar a revelar eso me parece que cuando ellos pueden llegar a plantear esa hipótesis para mí están hablando de otra cosa no sé del alma del espíritu del campo que se junta con tu propio cuerpo y creo que nosotros como humanos no tenemos la posibilidad de de poder separar el que es cien por ciento humano o el no y el que no puedo creer que ellos capaz sí pero no la verdad es que yo sí me siento un poco rara siempre pero soy la rara de la familia la rara siempre fui siempre pero no sí sí una persona que es media rara a veces siempre está muy en soledad esas cosas por disfrutar la soledad por tal vez que no te hace mucho bien estar mucho tiempo con muchas personas más allá de eso no no puedo decir cuántas veces cuántas veces contaste esta historia públicamente digamos nunca nunca es la primera vez que contás esto así masivamente que lo van a ver y que lo van a escuchar miles de personas sí vos tenías cuando hablamos el otro día el viernes creo vos me decías uy no sé si voy a poder o sea estabas como o temerosa o vergonzosa qué era lo que te pasaba sí nerviosa nerviosa hablar de de todo esto porque como está dentro del campo de de los sueños está en ese en ese escenario es como que no no me queda nada como para poder demostrar no no me queda entonces no sé me queda sí dije sentí que era el momento sentí que era el lugar para hablarlo mi marido vio el programa con Mercedes y me dijo mira es lo que te pasa a vos me dijo salvando todas las distancias no no sé es como que te quedan más dudas y a mí me gustaría siento que es el momento de empezar a hablar de estas cosas es el momento de que se revelen la gente que ha vivido y que sabe más que puede explicar que dice sí a mí me pasó esto pero a mí lo que me dijeron era por esto por lo otro porque hay muchos que le quedan muchos más recuerdos claro y además yo siento que estamos armando un rompecabezas quiero decirte algo Laura y a la gente que está escuchando y siguiendo esto yo también me siento un elegido porque yo no busqué estos testimonios empezaron a llegar a mí gente que me empezó a contar estas historias y el testimonio de Mercedes llamó mucho la atención porque me escribieron de todo el mundo ahora estoy hablando con vos Laura seguramente de tu historia van a surgir más historias la gente que está escuchando esto por pop puede mandar audios de Whatsapp al 11-27-84-1073 pero quienes estén mirando esto en Youtube pueden dejar comentarios acá abajo además del like pueden en los comentarios dejar sus historias relacionadas a abducción ¿cómo te llevas vos con la mirada del otro? porque tengo que aclarar algunas cosas yo no le pagué a Laura Laura no es una actriz Laura no tiene un guión esto es totalmente ad honorem y de buena onda y ¿cómo te paras en el sentido que va a haber gente que no te va a creer y que va a decir que vos lo haces que esto es una mentira ¿por qué lo harías? no sé ¿querés ser famosa? ¿querés ganar plata? ¿por qué inventarías esto? ¿qué le respondés a la crítica? digo ¿no? está bien que cada uno puede creer lo que lo que quiera pero sí está bueno que cada uno investigue eso es bueno que diría en todo porque es un momento en el que vivimos el mundo está viviendo con mucha mentira mucha mentira alrededor y nos hacen creer un montón de cosas nos viven atemorizando enfermando y es el momento de que la gente empiece a a buscar la verdad me gusta esa frase empezar a buscar la verdad Laura te quiero agradecer que hayas estado esta noche con nosotros que des tu testimonio te mando un beso grande seguimos en contacto porque esto seguramente va a abrir más historias parecidas o va a terminar de construir historias más grandes ¿viste? exacto un placer y bueno espero que alguien le pueda servir el testimonio que tengo más que perder que gana en realidad pero me parece que era el momento de que me tenía que animar bueno yo te agradezco te agradezco que me hayas elegido te mando un beso grande gracias por estar hoy con nosotros gracias gracias chau Laura es Laura Bianco abducida testimonio real que escuchamos en la noche paranormal que dejamos también en youtube comentarios testimonios lo pueden hacer lo pueden escribir o lo pueden enviar por whatsapp al 11 27 84 1073 contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola muy buenas noches quiero notar mi historia esta me pasó cuando tenía 15 años dejo a misiones San José San José Misiones cuando llego a las 5 y media de la mañana más o menos mi tío tenía que ir a buscarme a esperarme ese día llego como a las 5 de la mañana como no estaba me siento así más que el que hay ahí le hice bienvenido a San José y saco un paquete de cigarrillos prendo uno y a lo lejos me chiflaba un trinidad como un chiflido algo así miro a lo lejos de un árbol el único árbol porque el otro lado del lado del frente es todo monte todo campo no tenés nada son pueblos igualmente y el árbol del lado que estaba yo y veo que hay una persona colgada con una me asusto agarré el bolso que tenía al lado mío y empecé a caminar mi tío estaba en una cuadra de ahí cuando llevo le golpeo la mano sale mi tío me saluda me quedé dormido sobrino me dice y le cuento a mi tío no sabes lo que me pasó tío qué te pasó me dice hijo estaba ahí en andé bajo el mic me siento dejo el bolso le digo prende un tibarrillo y me empiezan a chiflar veo una persona que está colgada arriba del árbol el único que está hacia el frente le digo me dice o sea lo que pasa ahora es como vos estabas fumando ese es el pomperito el pomperito viene a ser un duende como vos estabas fumando no necesitas prendérselo si te chiflaba porque querías que le comieras un tibarrillo y que lo dejás ahí y cuando vos te dejás viene el pomperito nos agarran se lo llevo y te va me asusté todo sinceramente es como empecé a terminar bueno espero esta es la historia que me pasó de chico tengo muchas historias he visto muchas cosas paranormal saludo para todos y bueno me gustaría que un día de estos estos rots y que vuelva terapia los cornudos saludo para todos hola trasnoche paranormal soy paloma vivo en mi rey del pino quiero contar mi historia porque cuando era más chica vi como una sombra a la noche vi una sombra que había pasado era como un hombre con un hacha y un perro y después me contaron la historia de que el amigo de mi abuelo había muerto y tenía un perro entonces bueno esa historia es real hola Héctor ¿cómo andas? soy Samantha en mi juventud hice el curso de cadetes de la policía federal que en su entonces se llamaba Ramón Falcón y bueno cuando me faltaban dos meses para recibirme tuve un altercado con una compañera que era pecada de Río Negro la cual nos cruzamos y bueno ella no tuvo mejor idea que mandarme al frente con la jefa de compañía bueno yo sin saber que era tan grave la situación acepté las consecuencias y en vez de recurrir a mi familia me refugié en la iglesia así que me fui y me confesé ante el cura y él me dijo no, no tenés que aceptar y decir la verdad de lo sucedido que donde se cierran todas las puertas siempre queda una abierta y vas a tener otro destino bueno me presentan ante la junta ellos directamente me expulsan de la escuela porque yo me había hecho cargo de que hubo un altercado con mi compañera y no había defensa para eso entonces yo aferrándome a mi rosario le decía que no podía ser estaba a unos meses de recibirme y bueno me echaron esto ocurrió entre el primero y dos de noviembre el día de los santos y el día de los muertos o algo así bueno pasó el tiempo y cuando pasaron muchos años un compañero de mi papá se acercó y me dijo chile tu hija era la que habían expulsado sí, sí, sí y le dijo mi papá como que me tenían miedo y le pregunté papá ¿por qué? no porque me contó que justo todos los que estaban en la junta les pasó algo uno falleció en un tiratío el otro no sé qué le pasó la jefa de compañía murió electrocutada con su hija bañándose en ese entonces tenían esos termotanques eléctricos la verdad que me enteré de boca de otras personas me quedé sorprendida muy sorprendida de todo lo que me había sucedido hola Victoria hola mona mi nombre es Laureano quiero contar mi historia cuando tenía ocho años le tenía mucho miedo a la oscuridad hay que recalcar que yo siempre dormía con la luz encendida una noche en la que me costaba dormir abro los ojos y veo una sombra que abre la puerta pero al instante de ver la sombra cierra la puerta esa es mi historia yo la vi hola Héctor quiero contar lo que me pasó hace una semana mi cuñado estaba atravesando una separación se quiso ahorcar se colgó y gracias a un amigo que llegó justo lo pudo bajar y hoy está bien pero yo anoche soñé que se mataba que estábamos los dos en el velorio de él por desgracia una vez soñé que mi abuelo estando vivo moría y no pasó un mes que murió me da miedo que pase lo mismo con mi amigo gracias la radio es excelente soy Yanni hola Héctor soy yo oh Brisa ¿cómo están? ya envié un mensaje quiero contar una historia un día estaba en la casa de mi abuela como la casa era vieja siempre pasaban cosas siempre a la noche y a la misma hora después una noche yo estaba acostada en la pieza viendo la tele en la casa de mi abuela sentí que alguien me tocó el hombro pero lo peor de todo es que estaba sola lo ignoré porque pensé que era una imaginación pero no después pasó de nuevo me tocó esta vez el cuello y la cara me asusté mucho salí del cuarto se apagó la luz pude salir de la casa y no quise volver más esta es mi historia paranormal los veo siempre saludos hay más hola Héctor ¿cómo estás todo? con mi amigo Fernando siempre te escuchamos y nos encanta vos hablas de los duendes hablas de cosas así te quiero contar una historia que me pasó porque mi casa está está como embrujada muy bueno embrujada bueno entonces yo estaba en una noche tranquila yo tengo muchos juguetes pero había uno que me llamaba la atención y era una muñeca que era gordita tenía sombrero y era toda rosa hasta en una noche me levanto de un sueño profundo y la encuentro arriba de mi cama y la encuentro con un cuchillo moviéndolo le pego una patada y desde ahí nunca la vi más pero nunca 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 más bueno Héctor esta historia te la dejo para el domingo porque es larga la historia comienza con una persona que conozco cuando era joven éramos joven en Shilaj nada recuerdo no la vi nunca más tenía pareja en el momento que la conocí solo amistad hacia lo lejos tenía características particulares algún tipo de sort que se yo algo así es lo que percibí bueno pasó muchísimo tiempo voy a una confitería la veo solamente me queda mirando fijo y desaparece y no la vi nunca más después de un tiempo me empezaron a llevar solicitudes de todo tipo diferentes perfiles resulta que todos los perfiles eran yo lo ignoré yo estaba en otros tiempos no estaba en condiciones de nada la cosa que no sé cómo hizo cómo lo logró pero no es convencer la palabra yo propuso y acepté fue así de fácil no sé la cosa que esto se generó una pesadilla era una persona con mucho desorden desequilibrio hacía cosas oscuras tenía un santuario reunía gente era un centro de adicciones era no sé cómo explicarte todo todo pasaba en su hogar tres años estuve perdidamente metido en ese antro rodeado de personas de todo tipo la cosa que cuando me pongo a pedir esa liberación que me saquen porque te puedo asegurar Héctor que yo trabajé trabajaba todo el día me iba a descansar cansado y me levantaba a las dos de la mañana y sin ninguna explicación iba rumbo a ese antro y amanecía toda la noche en ese antro y al otro iba a trabajar y así estuve por mucho tiempo que me llevó a un mundo de una vida pésima la cosa es que cuando por medio de los consejos que daba el Padre Acuña de liberación y qué sé yo logré con mucha fe y fuerza salir de eso como yo nunca más volví a ese lugar ni nada con ella se apropió de todas mis amistades hizo lo mismo que conmigo pero con todas mis amistades creyendo que yo iba a ir por mis amistades cosa que no hice porque la verdad que estaba mal en ese momento quedé solo después que la dejé de ver la pesadilla ha sido porque me quedé totalmente solo sin amigos sin hermanos mi hermano quedó metido en ese grupo no te puedo decir muy loco porque ya creemos que esas cosas existen y son capaces de manipular personas por medios de trabajo y cosas pero bueno entre medio de ellos también hubo tentaciones sexuales a distancia algo que me agarraba como que era un deseo incontrolarme sobre eso ella era así creo que utilizó a todos los demonios habido y por haber para tener lo que ella quería tener bueno esta es mi historia y bueno lo único que quería como conclusión y que a mí me quedó tengan cuidado a quien le dicen que no y que nunca los agarren de perfil bajo o deprimido y encerrado como estaba yo en ese momento siempre hay que mantenerse arriba a eso voy nada más es largo pero es real y es mucho más extenso cosas que se veían en su casa lo que hacía con esas cosas para saumear en los rincones se formaban rostros gigantes con el humo que ella hacía mientras bailaba y así podría contarte muchas cosas pero bueno creo que lo más importante va por ahí gracias Héctor disculpa lo largo y nada siempre escuchándote te retrocedo y te vuelvo a escuchar y si me pierdo algo vuelvo a retroceder y te escucho y así hace banda de años desde ah soy uno más que va a decir quiero que vuelva la fonoterapia que lindo que se pasaban esos días y como nos reían la verdad que era muy buena salud gracias por sus audios Héctor siempre he sido una persona de ciencia arraigada en lo tangible y lo demostrable pero la enfermedad de mi mamá desafió todas mis creencias llevándome al límite de lo que podía entender y aceptar todo comenzó cuando mi madre fue diagnosticada con esquizofrenia tardía las alucinaciones y los delirios eran algo que podía comprender desde un punto de vista médico pero lo que sucedió después eso fue algo completamente diferente en las noches frías de invierno cuando el silencio lo cubría todo como una manta espesa mi madre comenzaba a murmurar sobre ellos según ella entidades oscuras flotaban alrededor de su cama susurrándole secretos oscuros y amenazantes decía que la tocaban que tiraban de su cabello y que le susurraban la palabra muerte al oído al principio lo atribuía a su enfermedad a esas trampas engañosas de la mente que la esquizofrenia crea para atormentar a sus víctimas pero entonces las cosas empezaron a cambiar dentro de nuestra casa objetos que se movían solos susurros en habitaciones vacías sombras que parecían deslizarse por los rincones de mis ojos comencé a preguntarme ¿y si mi mamá realmente está viendo algo que yo no puedo? ¿y si no está delirando? una noche las cosas alcanzaron un punto crítico los gritos de mi madre me despertaron y cuando corrí a su habitación la encontré en el suelo convulsionando mientras murmuraba palabras incomprensibles algo en el ambiente se sentía cargado pesado como si el aire mismo estuviera impregnado de una maldad palpable después de aquella noche consulté a varios sacerdotes cada uno me decía lo mismo que mi madre no solo sufría una enfermedad mental sino que estaba poseída por algo profundo y oscuro sin embargo ninguno se atrevió a realizar un exorcismo argumentando que era demasiado peligroso para su frágil salud mi madre murió no mucho después y con su muerte las manifestaciones en la casa cesaron pero el eco de sus últimas palabras se quedó grabado en mi mente dejándome con un vacío lleno de dudas eran simplemente las maquinaciones de una enfermedad devastadora o había algo más algo que desafiaba la explicación racional aunque los años han pasado y la ciencia sigue siendo mi refugio hay noches especialmente como esta cuando el viento susurra de manera extraña alrededor de las esquinas de mi casa en las que me detengo y pienso en las palabras de los sacerdotes y me quedo preguntándome eternamente indecisa sobre la delgada línea que separa a la locura de lo sobrenatural esta historia es real contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola Héctor como estas bueno quiero decirte que muy lindo el programa me encanta soy de Córdoba mi nombre es Cristian ya te había mandado anteriormente un mail y bueno mi curiosidad es primero mi curiosidad a las personas ciegas no nos pasan muchas cosas paranormales al menos a la gente que yo conozco nunca me ha hablado de cosas paranormales yo no se si es porque no le prestan atención o porque o no nos pasa bueno a mi muy pocas veces me han pasado cosas y la verdad que si cuando era chico me pasó una vez que estaba en la pieza ya estaba por me había levantado y y bueno en un momento se me presentó el viejo de la bolsa el viejo de la bolsa me acuerdo que antes era muy popular era muy 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 popular y y siempre en un momento era como bueno como yo no veo no te puedo describir pero no sé en mi corazón yo sentía como que era como un enano un enano y y que me decía cosas yo le hablaba y me decía soy el viejo de la bolsa y y realmente fue como que yo le pregunté le decía algo y él me respondía pero con burlas que si sea por ejemplo decía no sé no me acuerdo ahora pero por ejemplo yo le decía andate y él me decía andate era como que me remediaba todo lo que yo yo le decía y bueno en un momento desapareció pero no fue un sueño para nada y en esa pieza yo me acuerdo que pasaron otras cosas muy muy feas no tengo autorización de contarlas pero o sea que da la coincidencia en que en esa pieza hay algo hay algo paranormal eso fue y en un en un lugar de trabajo que yo tenía antes del que tengo ahora había dos personas ciegas mi compañero y yo y estábamos hablando de cualquier cosa y se sienten tres golpes en el escritorio en uno de los otros escritorios que no estábamos ocupando fue la verdad una cosa bastante fea porque nunca habíamos escuchado eso y llamamos a las personas que veían a ver si había entrado algo si había entrado alguien buscaron por todas partes no había nada y bueno en esos lugares si había mucho si se contaban de mucha de mucha actividad paranormal que bueno de gente que silbaba a la noche de cosas muy muy extrañas de gente que corría bueno la verdad que es muy muy escalofriante de hecho los pasillos de ese lugar son escalofriantes así que bueno fue bastante complicado pero pero más de ahí la verdad que no no me ha pasado nada nada paranormal ni de fantasmas ni de cosas así si me pasó algo místico porque bueno yo amo a la virgen amo a dios que lo considero como paranormal porque bueno no es algo natural en un momento yo estaba acostado y sentí que entraba como en un estado entre dormido pero despierto no sé es algo muy raro y me veo con la virgen en un mar entonces la virgen tiene la mano un pez y el pez empieza como a moverse porque le falta el agua o sea así nosotros como nos movemos cuando nos falta el aire y la virgen la tenía en la mano y en un momento la virgen suelta ese pez y cae al agua vivo por supuesto y ella me dice o siento que me dice así en locución así como el pez no puede vivir fuera del agua los hombres no pueden vivir fuera de dios y ahí me desperté o volví a mi estado normal así que bueno estas son mis historias espero que las hayan podido apreciar y bueno y muy un saludo enorme a Alberto del Arco realmente soy un fan de él así que ojalá viniera a Córdoba te mando un abrazo hola Héctor ¿cómo estás? mi nombre es Agustín te veo todas las noches de mi laburo te quería contar una experiencia que me pasó yo trabajo de playero en una estación de servicio en el turno de noche fijo de 22 de la noche a 6 de la mañana hace aproximadamente unos 6 días falleció mi compañero de cáncer de colon e intestino a mí me pasó que salgo de mi casa o salgo cambiado tiro la ropa atrás en el auto y llego a la estación en ese momento mi compañero ya está enfermo hace unos años está enfermo y él no estaba trabajando y estaba de licencia estaba cada vez más flaco y llego a la estación y saludo a mi compañero que estaba cargando autos y entonces digo bueno lo saludo con la mano le levanto la mano él me levanta la mano le digo me voy a cambiar y salgo bueno nosotros tenemos el vestuario tenemos que usar todo un estacionamiento que es como un galpón pero bueno la estación lo usa el estacionamiento para los vecinos por los días de lluvia y todo eso es un lugar la verdad que muy oscuro y en esa parte murió un cordobés electrocutado que era un playero también pero con los antiguos dueños desde que compraron los dueños estos no pasó más nada que lo que le voy a contar que voy a cruzar el estacionamiento todo oscuro y tengo que a veces ir con la linterna del celular enfocando al fiso para no pisar nada y está la fuerza del vestuario siempre nosotros tenemos la luz prendida del vestuario no me pregunte por qué pero es todo oscuro tenemos que cruzar todo el galpón y al fondo se ve la luz de nuestro vestuario estoy por entrar al vestuario y siento ruidos de chapas que golpea 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 bueno me pongo contento digo bueno a ver a quien voy a saludar quien estará adentro digo y cuando entro la verdad que no había nadie y el casillero de mi compañero estaba abierto y siempre estuvo cerrado buenos días mi nombre es Esa Miranda te quería comentar que estuve mirando la entrevista que le hiciste al chico Otini de Panameño creo que era sobre su experiencia de abducción y me sentí muy identificada con él porque en los años del año 97 o 98 tuve una experiencia como un ser como él describió en su experiencia y de verdad que gracias por hacer estos programas porque las personas que pasamos por estas situaciones necesitamos saber de que no estamos solos de que somos comprendidos y que no estamos locos después de esa experiencia me pasaron cosas que creo que en algunos casos de abducción son normales al estar en contacto con esas personas empecé en el 2017 a tener canalizaciones pero nunca las dije siempre las tengo en mi en mi cuaderno las escribo pero nunca las he les he dicho solamente las conocen mi familia mis hermanas y pues sonan muy cerca a mí porque nunca las he compartido también he tenido experiencia de avistamiento de ovnis y bueno pues nada quería que superas que que habemos personas en el mundo que no sé por qué estos seres se acercan a nosotros y y bueno no sé con qué fin cuando me sucedió esta experiencia que te cuento no sabía nada de ovnis no sabía nada de extraterrestres pensé que era un demonio que había visitado en mi habitación me asusté mucho el ser se acercó demasiado a mí y y en la forma en que apareció pues supremamente extraña bueno nada un abrazo un fuerte abrazo y y bueno eso era todo voy a ir con pablo que está en vivo hola pablo buenas noches cómo te va cómo te va bienvenido bien te escuchamos escuchamos tu historia mira justo estoy pasando los live sí justo a mí me encantan todas esas historias porque a mí me pasó algo en particular yo soy de buenos aires me vine al norte a trabajar hace siete años trabajo en el norte ya lo he contado porque me han llamado de una radio también de acá del norte por el tema de acá en noram aparte de noram cerca de la frontera con bolivia hay una historia una leyenda en realidad ya es una leyenda por los pobladores les llaman la leyenda del familiar bueno el familiar más o menos se trata de que antes en las tabacaleras hacían sacrificios humanos les llamaban el familiar porque venía gente de todas las partes del país a hacer las cosechas de tabaco en su momento y bueno supuestamente los pobladores de acá decían que tenían los dueños un pacto con el diablo para la cosecha entonces les llamaron la historia del familiar ¿por qué la historia del familiar? porque tomaban personal y decían bueno ¿usted tiene familia? y no yo vengo no sé de la pampa y usted tiene familia hermanos no no soy solo y lo anotaban entonces ese era el próximo candidato hacían sacrificios humanos supuestamente una vez al año claro y averiguaban personas que no tuvieran nadie que pudiera reclamar por ellos exactamente inclusive acá hay un libro que anda dando vuelta por el norte que dice historias y leyendas no sé quién lo escribe la verdad que no sé pero está la historia del familiar más o menos yo te relato algo así a mí me pasó yo trabajando en Oram tenía que salir a las 6 de la mañana con un compañero amigo salíamos del laburo nos relevaron temprano porque vino vinieron de una joda entonces bueno ya se pueden ir ya estamos libres qué sé yo bueno yo tengo un auto de alta gama salimos del laburo lo cargo a mi compañero y venimos para el lado de Salta salimos de hora más o menos a las 4 de la mañana llegamos a la rotonda de Pichanal yendo hacia Ledesma pasamos la rotonda de Pichanal y hay una brecha una ruta que de los dos lados hay campo de repente yo venía más o menos 120 130 kilómetros por la ruta de repente sale de los cañaverales una cosa negra más grande que una vaca saltó 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 de los cañaverales y se posó en la ruta una cabeza grandota así como un lobo los ojos rojos porque yo tenía luz de xenón en el auto y se veía los ojos rojos y bueno mi amigo mis compañeros del laburo mi amigo hasta el día de hoy siempre contamos esa historia cada vez que cada vez que vamos a algún lado se puso blanco 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 me dice vos estás viendo lo que yo estoy viendo le digo sí agarrate de la puerta agarrate de la manija le digo no ponga las manos al frente que está el erva yo lo choco lo choco lo choco y más o menos me había salido a 70 metros en caro no iba volante porque si volanteaba me iba para los dos costados todo campo todo agua no íbamos a dar vuelta entonces le digo no yo lo choco agarrate yo me afirmé del volante y se corrió se corrió y salió corriendo para el lado de ahora al contrario donde íbamos nosotros cuando pasó por al lado del auto mío pasaba el techo de alto que era pasaba pasaba el techo era una cosa negra los ojos bien colorados miro yo por el espejo retrovisor y vuelve a saltar de vuelta al cañaveral acá en el norte se ven muchas cosas muchas cosas raras también anda por ese lugar anda la llorona yo nunca me la crucé pero los pobladores de acá sí se la han cruzado la verdad esa experiencia que yo tuve fue inexplicable o sea nunca pensé que me iba a pasar pero bueno qué sé yo no sé si vos habrás escuchado la historia sí sí claro las dos ambas y está bueno que vos cuentes además de la leyenda tu experiencia particular personal gracias por estar hoy con nosotros te mando un abrazo grande dale querido gracias gracias por escucharme hasta la próxima conocen ustedes historias del norte de la república argentina leyendas pero también me interesa saber si vivieron algún evento en primera persona el whatsapp está abierto 11 27 84 1073 por favor pueden mandar ahora mismo sus audios o sus textos 11 27 84 1073 hay más hola Héctor hola mona qué tal te hablo acá de la ciudad de Campana y te voy a contar el trabajo de seguridad y te cuento que casi toda la gente que trabaja de noche de seguridad trabajo de noche de día bueno turno rotativo cuando estamos de noche escuchamos la noche paranormal la verdad me detiene mucho y bueno quería contar la historia yo hace dos años puse en un bar con otra persona bueno y llevamos los duendes que teníamos en mi casa los duendes de jardín ¿por qué? porque traen suerte y todo eso bueno los llevamos y todo cuando empezamos a trabajar iba muy temprano de las seis de la mañana nos quedamos hasta como la una de la mañana del otro día era como una familia nosotros ahí que trabajamos y bueno teníamos un lugar arriba para descansar y después seguir trabajando a la tarde y en la pandemia ¿no? y bueno los chicos nos sentían medio que hacían horas extra lo que sea nosotros les damos permiso que vayan a descansar arriba a un alponcito que teníamos y bueno se dieron a descansar y todo y entonces cuando tocó la hora y todo para venir a trabajar bajaron y bajó uno y yo le nosotros le preguntamos que había descansado y todo y me dijo no, no la verdad que los hombrecitos no me dejaron dormir ¿qué hombrecitos le dijimos nosotros? los hombrecitos esos los duendes dicen me agarraban del pelo del otro día como seis, siete dice y no no me dejaron dormir bueno pasó no, no bueno nosotros tenemos qué decirle bueno seguimos trabajando y todo después a la noche al otro día me parece también que el lugar el piso es de madera y dice que uno de los chicos también fue al baño atrás y cuando venía de vuelta se sentía como si alguien zapateaba al lado y veía y no podía ver porque se corría rápido no sabía qué era bueno llegó contó que parece que alguien zapateaba al lado y los chicos se reían y cuando llegó después ahí que estaban hablando en la barra todos los chicos que trabajaban las chicas le empezaron también a ver los duendes ahí que un duende que zapateaba y le veían y se asustaron y bueno nada después una chica lo vio en el baño también que salió corriendo bueno esa es mi historia y de acá de la ciudad de Campal ¿Cómo estás Héctor? Buenas noches ¿Estás bien? ¿Estás bien? era para dejarte este audio con respecto al otro día que pasaron el señor este que hacía el pacto con el diálogo bueno él en parte tiene razón él en parte tiene razón lo que dijo pero no dijo lo que hacían los que lo acompañaban yo tuve la oportunidad de acompañar a una persona pero asimismo él no dijo vos tampoco le preguntaste querido Héctor no le preguntaste tampoco que qué pasaba con el que lo acompañaba en qué quedaba qué quedaba haciendo dónde quedaba eso lo dejaron al costado al costado lo dejaron pero el tema es que el que acompaña también tiene que estar dentro de un círculo dentro de un círculo porque el que acompaña ve a esto que aparece que es con el que realiza el pacto pero no lo escucha no lo escucha el paseo de ir así así como dijo este muchacho que es verdad y en un momento dado están viendo cuando se acerca todo normal la persona la verdad más que bueno como lo describió él tal cual y te da vueltas como yo tengo el círculo de protección y el hombre también te da vuelta te da vuelta alrededor tuyo como un león viste cuando el león acecha la presa así te da vuelta alrededor tuyo lo tenés que ignorar totalmente no tenés que ni mirarla nada a los ojos ni nada a los ojos ni lo mires te da vuelta te da vuelta se agacha para buscarte la mirada cuando ya se dio cuenta que no no le vas a dar bola se va directamente con la otra persona que es la que lo llamó y realizan lo que bueno lo que vino a hacer la otra persona y no se escucha no se escucha lo que habla vos podés creer que se escucha un y en el oído no podés escuchar nada no podés escuchar nada y lo ves que termina todo y que se va es listo bueno esta persona cuando termina cuando la otra persona cuando el que ya sabemos se va la persona abre el círculo lo cierra abre el tuyo lo cierra y bueno y nos vamos es listo pero es real pasalo pasalo para que la gente lo sepa si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación tranquilo estás protegido escuchás la noche paranormal hasta la medianoche en la pop siendo uno cinco después de once años de éxito nocturno en la radio Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales cara a cara y quieres que vos le cuentes la tuya en persona tras noche paranormal cara a cara adquirí tus entradas por platea net por instagram en arroba héctor locutor ok o en la boletería del teatro tras noche paranormal cara a cara este show es real esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la pop ciento uno cinco el fenómeno paranormal es uno de los temas hoy por hoy más conocidos en el mundo de los que casi toda la gente quiere hablar es cierto que ha cambiado en la última década por lo pronto donde muchos se animaron a contar sus experiencias pero claro eso es consecuencia también de comunicadores que incentivaron a la audiencia a que se anime a contar y a mostrar sus eventos sobrenaturales sus eventos paranormales porque no iban a ser burlados porque no se los iba a tomar como locos sino que se los iba a escuchar esto de contar historias pero de tener alguien que presta el oído que va con sus cámaras que registra los momentos tiene que ver con la última con las últimas dos décadas dentro de estas últimas dos décadas hay un exponente del fenómeno paranormal en méxico que a mi modo de ver es el lugar estuve el año pasado para día de muertos y lo terminé de confirmar méxico es el lugar de lo paranormal en toda la región en nuestro continente bueno de méxico surge él que tiene millones de seguidores en sus redes sociales que es un referente para todos los que nos dedicamos a esto es alberto del arco que por primera vez va a venir a la argentina y está en vivo con nosotros alberto como te va hola hola héctor un abrazo y un saludo a ti a toda tu audiencia y en efecto estoy muy emocionado porque pronto por primera vez voy a estar en argentina no sabes cuánto tiempo tengo planeando y queriendo ir a tu bello país es muy es muy loco para mí primero porque acá te conocen todos porque tenés muchos seguidores de argentina y vos lo sabes y después porque vengas físicamente a nuestro país te voy a preguntar algo que quizá ya te preguntaron pero ¿por qué argentina? ¿qué te llama la atención de argentina en relación a nuestro mundo paranormal? bueno en relación al mundo paranormal fíjate que desde hace muchísimo tiempo desde hace muchos años me han comentado que allá también hay muchas manifestaciones y muchos sitios en específico yo no sé por qué pero bueno en todos los hospitales de todo el mundo hay manifestaciones paranormales pero últimamente los hospitales que se encuentran en argentina yo no sé qué está pasando allá que últimamente hay mucho registro de evidencia paranormal con fantasmas que se están manifestando constantemente en algunos pasillos en algunas salas en algunas habitaciones de hospitales que se encuentran allá específicamente en Buenos Aires ¿cómo dejar fuera también pues este cementerio Recoleta que tanto se habla de él estos mausoleos impresionantes estos espíritus que supuestamente no han descansado en paz bueno pues todo esto me ha motivado y por supuesto pues conocer un poquito de la cultura su gente que me han dicho que es súper cálida que es maravillosa su comida entonces estamos muy emocionados aquí en el equipo por ir ya por conocer Argentina y bueno como tú lo dices primera vez y créeme que estamos seguros de que va a ser algo maravilloso nos hemos dado cuenta que sí hay muchísimos seguidores de allá de Argentina y también por eso también sentía que les debíamos eso el ir y conocerlos frente a frente ir a sus lugares ir a todos estos sitios donde espantan donde asustan y pues creo que ya se las debíamos de tanta audiencia que nos dice constantemente Alberto tenés que venir aquí tenés que ok ya quiero ir ya quiero ir pero no ha sido tan fácil por fin lo estamos logrando ¿cómo te vas a manejar Alberto? porque acá tenés muchos seguidores cuando el otro día anuncié en mi programa de radio en la pop que estabas viniendo para Argentina pronto me llegaron muchísimos mensajes de gente que no solo te sigue sino que te quiere conocer personalmente yo no sé si vos tenés noción de lo famoso que sos acá ¿cómo te vas a manejar cuando vayas a hacer una exploración cuando vayas al cementerio de Recoleta que es un lugar público que va a estar abierto que va a haber gente en las inmediaciones ¿cómo te manejas con el público? bueno la verdad es que me dejaste pensando porque no no sé Héctor qué tan populares somos allá no me imagino pero a mí me encantaría conocer a la gente a todos los seguidores que están allá en Argentina yo estaría feliz es más de ser así como me lo estás platicando a lo mejor hasta planear alguna convivencia con las personas allá citarlos en algún punto y conocerlos y hacer pues una convivencia para tomarnos fotos conocernos y no sé no se me ocurre que me volaste la cabeza en este momento pero ¿sabes qué va a pasar? porque imagínate que primero el fenómeno paranormal en Argentina yo hace 11 años que conduzco la trasnoche paranormal y en radio ahora estamos en televisión también y tiene muchos fanáticos el tema vos tú eres uno de los exponentes de la región en español también ¿no? porque estamos hablando de que hay quizá personas que hacen lo mismo que vos pero que son de otros países que hablan en inglés y quizá no penetraron tanto en el público argentino pero vos hablarás en español al tener los mexicanos y los argentinos somos muy parecidos te vas a dar cuenta cuando vengas a Argentina yo fui varias veces a México y realmente me siento como en casa somos muy parecidos en la manera de ser en lo extrovertidos en la buena onda te vuelvo a decir aquí te conocen mucho y cuando te empiecen cuando empiecen a ver tu itinerario cuando la gente sepa dónde vas a estar es inevitable que vayan a ir a conocerte te van a querer tener cerca tomarse una fotografía por eso te lo digo los vas a tener que incorporar pues yo encantado de incorporarlos de hecho últimamente estamos haciendo este tipo de situación como vemos que a la gente le gusta mucho y quiere interactuar pues los dejamos un día en específico invito a gente de la audiencia del público y les digo si quieren ir a acompañarme a tener una experiencia paranormal en algún lugar pues embrujado en algún lugar solitario en algún lugar donde pues supuestamente hay espíritus fantasmas o algo del más allá entonces me contactan a través de mi Instagram los que se apuntan por así decirlo y empezamos a decirles la hora el lugar para vernos y ahí empezamos a hacer la grabación incluso les presto parte de mis gadgets llevo yo mis gadgets como el Spirit Box llevo algunas esferas de movimiento varias cositas que tengo por ahí cámaras micrófonos sensibles todo esto lo llevo y se los doy a cada uno de los personajes que nos acompañen para que ellos también puedan sentir el cómo es utilizar este tipo de aparatos en el campo de acción cuando tengas la hoja de ruta de las visitas que vas a tener en Argentina me gustaría participar de alguna obviamente me encantaría estar ahí contigo como un invitado el protagonista sos vos obviamente y después quiero decirte un par de cosas la primera vas a estar en unas fechas donde yo voy a estar en teatro estoy haciendo una obra de teatro que me encantaría invitarte a la que me encantaría invitarte a que presencia es la obra de trasnoche paranormal cara a cara donde yo cuento mis historias paranormales y en base a esto quiero preguntarte a vos este mundo sobrenatural genera cierta repercusión y muchas advertencias seguramente en este tiempo que llevas dedicándote al fenómeno sobrenatural con extranormal con tu carrera como creador de contenido con tu canal de youtube y tus redes debes haber tenido muchas personas que te dijeron ojo alberto tené cuidado no te metas en ese mundo siempre lo nombran a Juan Ramón Sáenz como esa historia tan que tiene todos los condimentos el fallecimiento de él el pacto con el diablo como te manejas con estas advertencias de ojo alberto tené cuidado tenés un límite hay algo que no haces no fíjate que ese es el problema que a veces no tenemos límites pero por lo regular los límites que tenemos a veces es cuando nos encontramos en situaciones de riesgo para mí o para mi equipo donde pues sabemos que a veces hay situaciones peligrosas en la noche en medio de la nada en lugares abandonados donde la inseguridad reina y donde hay cárteles y situaciones muy fuertes y peligrosas al menos en mi país entonces nosotros a veces es a lo que más le tememos encontrarnos personas que no deberíamos encontrarnos en el lugar menos adecuado y te lo digo porque muchas veces nosotros vamos a sitios donde dejan cuerpos o miembros de cuerpos y es muy fuerte y como no hay nada alrededor son haciendas lejanas lugares pues que están muy muy lejos de la civilización pues llega a ser un poquito peligroso y arriesgado esas son de las situaciones que a veces sí nos llegan a frenar pero en cuanto al fenómeno paranormal por supuesto que muchas veces nos han dicho ten cuidado mira que tu familia mira que tú mira todo todo tiene un riesgo en esta vida y cualquier trabajo tiene un riesgo el nuestro también lo tiene como muchos otros y sí sí se nos han pegado energías de pronto andamos un poco bajos de energía con dolores que decimos bueno porque traigo tantos dolores energías negativas que a veces nos pisan se nos pegan por estar pisando cementerios por estar en hospitales abandonados por estar en lugares donde hubo tragedias como muerte homicidio suicidio todo esto que frecuentamos constantemente nosotros entonces periódicamente tratamos de ir con algún tipo de especialista para que nos quiten todo este tipo de energía de mala vibra o de cuestiones que nos están mermando en nuestro trabajo para poder seguir adelante pero no tenemos límites en este sentido le tenés más miedo a los vivos que a los muertos por esto que decís ¿no? por supuesto siempre siempre eso decían las abuelitas y hay que creerle siempre tal cual tal cual y con respecto a las protecciones tenés que quieras contar al aire ¿no? tenés amuletos de protección te encomendas algún santo tenés algún tatuaje que significa un escudo energético ¿cómo te proteges? fíjate que antes al principio cuando empecé con todas estas cuestiones paranormales y que visitaba todos estos lugares lo que yo cargaba era la Cruz de San Berito o la medalla de San Benito pero las acababa regalando entonces me la quitaba y la regalaba por todas partes entonces llegó un momento donde casi no no porto estas protecciones de pronto traigo algunos sinitos rojos colgando con ojitos y todo esto pero no fíjate yo siempre he creído más bien en la protección del creador siempre me encomiendo al creador que siempre me acompañe que siempre está conmigo que no me abandone y creo que eso es lo más fuerte que tenemos como aliado más que una medalla más que un tatuaje más que un símbolo una señal yo pienso que hay algo más grande que todo eso que nos puede estar protegiendo crees en un dios creador por esto que decís ¿no? sí, sí, sí creo en un dios a lo mejor no es el dios convencional como muchas personas lo creen pero mi concepto es un poquito diferente está bien está bien y con respecto a las vivencias que has tenido seguramente en tu país diste muchas entrevistas pero yo quiero preguntarte e invitarte a contar una experiencia sobrenatural personal que hayas vivido quizá no con cámara encendida tal vez no en uno de tus videos de YouTube sino en tu vida personal e incluso esta experiencia puede haberte marcado mucho antes de dedicarte al fenómeno bueno desde muy pequeño yo siempre he sido muy miedoso y he sido una persona súper miedosa al grado que en casa de mi abuelita por ejemplo te puedo contar que me ponían a propósito mis tías y mi abuelita a estar oscuras e ir de una habitación a la cocina sin nada de luz me decían es que no prendas ninguna luz y tráeme un vaso con agua yo no podía me costaba muchísimo trabajo porque yo tenía que ir prendiendo todas las luces de toda la casa de mi abuela para poder ir hasta este punto y regresar de la misma manera entonces siempre he sido muy miedoso porque en este lugar en esta casa que se encontraba en el centro histórico de esos lugares muy antiguos de una ciudad también muy antigua que es Puebla donde yo nací cerca del centro de México pues yo sentía que asustaban yo sentía que había algo ahí y en alguna ocasión recuerdo que yo vi algo muy extraño pero que lo tengo medio borroso tengo como pequeños flashbacks de eso como si algo o alguien con unos ojos raros como si fuera una llama de fuego pero como cuando el fuego está azul no rojo ni naranja sino como azul observándome de una alacena muy oscura entonces desde ahí yo me quedé como un poquito más asustado y quizá por eso me daba tanto miedo la casa la casa de mi abuela incluso yo sentía que me iba a salir alguien detrás de las puertas detrás de los sillones detrás de todas partes me daba un pavor porque además pues imagínate mi abuela tenía muchísimas cosas muy antiguas que a mí no me gustaban claro claro todo el contexto era de película ¿no? ¿cómo te llevas Alberto? por supuesto con los detractores con aquellos que dicen esto es mentira está fraguado esto es un acting ¿cómo te manejas con la crítica destructiva en definitiva? mira la realidad es que la crítica destructiva yo llevo haciendo ya esto muchísimo tiempo entonces claro que desde hace mucho tiempo tengo crítica destructiva tengo haters tengo todo tipo de personas que van a estar tirándome muy mala vibra yo la verdad es que pues lo único que pienso es bueno ellos no están ahí yo sí estoy ahí ellos es muy fácil el poder criticar el poder hablar desde la comodidad de su sala o en su habitación viendo el celular y no bueno pues ¿qué pasa? que no cualquiera se atreve a ir a un lugar desolado a las 2-3 de la mañana cuando no sabes qué te puede pasar arriesgándote integridad arriesgando muchísimas cosas e invirtiendo para llegar a estos lugares para que alguien llegue y diga ah eso no es cierto ah eso qué chafa uy bueno ok yo la verdad digo pues está bien es su punto de vista es su opinión no me engancho hace mucho tiempo que ya trato de no engancharme con este tipo de de cuestiones no me lo tomo personal también sino que simplemente me lo tomo como que es muy fácil en las redes sociales aventar la piedra y esconder la mano a través de perfiles que ni siquiera son reales claro que tienen una fotografía de un patito o de una muñeca o de cualquier cosa y ni siquiera es gente real entonces dices cómo me voy a clavar yo con este tipo de cuestiones Alberto sos muy joven y tenés mucho éxito le digo a la gente que tal vez no te conozca porque puede ser que esto llegue a alguien que todavía no te conoce y vos hiciste una especie de transición de los medios tradicionales la televisión tradicional la televisora tradicional a YouTube hoy entiendo que toda tu carrera artística periodística está en plataformas en YouTube en las redes cómo vivís este cambio si se quiere generacional o evolutivo de los medios porque entiendo que hoy tu principal fuente de ingresos y tu principal trabajo tiene que ver con lo autogestionado ¿no? sí por supuesto bueno si es una transición compleja es una transición que pareciera que es muy similar pero te das cuenta que es completamente diferente los medios tradicionales a los medios digitales y más en la actualidad el público la audiencia no es exactamente la misma si cambian si hay una gran variante y también el gran abanico y la certeza ¿a qué me refiero con la certeza? la certeza de saber quién es tu audiencia realmente quién te está viendo qué edades tienen si te están viendo desde una tablet desde una pantalla desde un teléfono si es incluso un iPhone si es incluso un Android o sea puedes seleccionar perfectamente bien saber tú como creador de contenido quién te está viendo y cómo es que te están viendo y cuánto tiempo te están viendo entonces si tienes muchos datos a la mano como para que te sirvan de herramienta para ser creador de contenido ¿no? si es que lo sabes utilizar y sacarle el provecho por supuesto ¿no? pero sí siento que es un mundo de diferencia hay un cambio drástico porque aquí lo que compete es la creatividad claro y en la televisión en los medios tradicionales lo que compete es los anunciantes si yo tengo anunciantes puedo tener un producto que vender pero si no tengo un anunciante con un producto entonces no funciona esto en cambio aquí en las redes sociales como creadores de contenido si tú tienes un producto creativo los anunciantes van a llegar solos y tú no te vas a preocupar por esto es interesante como lo estás explicando porque tiene todo este sentido ciertamente es otro paradigma ¿no? te pregunto sobre este recorrido que estás haciendo ya ¿cuántos años dedicándote al fenómeno paranormal? híjole a veces me da no sé qué el contarlos porque me siento más viejo de lo que soy pero yo creo que llevaré aproximadamente unos diecisiete dieciocho años quizá un poquito más haciendo esto de la búsqueda de fenómenos paranormales es un montón de tiempos que seguro ha pasado rapidísimo ¿no? que seguro pasó muy rápido para ti volviendo a tu viaje a la Argentina como la primera vez que vas a estar acá tenés que saber te voy adelantando además de lo que te decía de la gente que te va a querer conocer que Buenos Aires sobre todo es una ciudad llena de leyendas de historias algunas son parecidas a las que se viven en México yo sé que la ciudad de México tiene historias también el charro negro hay lugares embrujados que acá son muy similares e incluso en el interior de la República Argentina yo no sé si vos vas a viajar a las provincias del interior de nuestro país está la Llorona también que es muy mexicana pero aquí en el norte también hay la Llorona en Argentina claro también hay no sabía esto por eso te lo digo o sea te vas a dar cuenta que hay muchas cosas similares tenés pensado no sé si en este viaje quizás en un próximo recorrer el territorio argentino que es bastante grande algunas partes quizás cercanas a Buenos Aires algunas provincias cercanas a Buenos Aires tal vez nos demos la oportunidad de darnos pues el tiempo para viajar pero la mayoría de las cosas las vamos a tratar de hacer en Buenos Aires por cuestión de logística todavía tenemos ahí algunos cabos sueltos que estamos tratando de atar en cuanto a logística y de las locaciones donde vamos a ir como para hacerlo un poquito más sencillo y yo sé que sí es inmensamente grande el país entonces va a ser un poco complicado el ir a muchos sitios que nos encantaría Alberto entrevisté a muchos músicos en mi carrera como conductor y se dio un hay un denominador común que lo voy a trasladar a tu profesión me ha pasado de entrevistar a bandas de rock muy conocidas en Argentina que quizás tuvieron un tema que fue el hit el tema que pegó en todos lados la rola le dicen ustedes que pegó en todos lados pero que no fue el tema al que ellos habían apostado a ver si se entiende quizás un tema que surgió que compusieron de la nada a último momento terminó siendo el tema que más vendió del disco y viceversa el tema al que más energía le pusieron no explotó como ellos pensaban lo voy a trasladar a tu mundo de todas las investigaciones que hiciste las exploraciones probablemente tuviste muchas que en el proceso de preproducción de gestación vos sentiste esto va a explotar y en algunos casos seguro explotó y en otros no tanto pero mi pregunta va a cuál fue el caso que explotó más que vos sentiste que te llegó más o que tuvo más repercusión que cuando lo estabas grabando cuando lo estabas viviendo no te dabas cuenta que podía ser tan impactante al momento de salir al aire mira yo creo que eso nos pasó hace poco fuimos a Medellín estuvimos en el sitio donde se desplomó un avión el avión que traía este equipo de fútbol el chapecoense y creo que empezamos a hacer algo diferente porque fue un poquito más documental lo que hicimos con este video y dijimos bueno pues está muy bueno pero la gente no está acostumbrada a esto entonces es muy probable que a la gente pues no le guste tanto por ser un poco más documental por no ser todo el tiempo en el campo de acción donde buscamos la actividad paranormal resulta que pues nos sorprendió bastante porque fue un hit a la gente le gustó muchísimo yo creo que fue también parte del tema es un tema que mucha gente lo recuerda y pensamos que es eso y el aderezo del documental de los entrevistados en la zona del accidente creo que le llamó mucho la atención a la gente y explotó y detonó y le fue súper bien a este video que no nos esperábamos que le fuera tan tan bien es impresionante porque pasa esto con el fenómeno sobrenatural paranormal te voy a empezar a despedir te quiero agradecer estos minutos pero quiero dejar los últimos minutos para que antes de tu viaje cuando estés acá en Argentina nos vamos a conocer personalmente le envíes un mensaje a los seguidores de trasnoche paranormal a los que están siguiendo por televisión a los que están viendo por acá y a los que escuchan por radio un mensaje para los argentinos que te siguen Alberto pues queridos amigos de Argentina muy pronto voy a estar por allá con mi equipo vamos a buscar fenómenos paranormales y me encantaría que a través de mis redes sociales me digan qué lugares tengo que conocer en cuanto al fenómeno paranormal que sitios tengo que visitar a cuáles me tengo que meter háganmelo saber porque me encantaría estamos haciendo ya un documento donde están todos los lugares a los que tenemos que entrar y no me gustaría dejar fuera a ninguno de los que más les gustaría ver próximamente a través de mis videos y nada agradecerles muchísimo por tanto cariño por tanto apoyo todo el tiempo a través de sus mensajes de compartir de sus likes de todo lo que hacen en mis plataformas los agradezco infinitamente y los quiero muchísimo Alberto la última antes de despedirte ¿qué pasa? lo que quieras Héctor si alguno de los mensajes es el lugar que no podés dejar de visitar es mi casa mi casa está embrujada lo consideramos claro lo tomamos en cuenta lo consideramos aquí lo lo peloteamos en el equipo y decimos bueno su casa tiene hay que considerarlo ¿no? a lo mejor sí si nos empieza a decir mi casa ok está bien ahora cuéntame por qué tiene que ser tu casa claro y si me empieza a decir bueno es que aquí fue un cementerio o se suicidó tal persona o hubo un homicidio múltiple pasaron todos tipos de cuestiones y por eso hay manifestación constante y tenemos documentos de esto a través de las cámaras de vigilancia o algo así bueno es como más vamos poniendo atención a cada caso y por supuesto si lo tomamos en cuenta bueno que lo tengan en cuenta nuestros seguidores también porque es el mano a mano con Alberto del Arco pero directo le escriben a sus redes sociales Alberto un gusto conocerte primero virtualmente te esperamos acá con los brazos abiertos estamos en contacto y gracias por esta nota al contrario Héctor un abrazo para ti para toda tu audiencia para todo tu equipo también y nos vemos muy pronto por allá en Argentina que me va a dar un gusto enorme Alberto del Arco con nosotros te aplaudimos en vivo desde México en mano a mano paranormal chau hasta la próxima Alberto que está viniendo para Argentina no lo puedo creer ustedes saben que para mí es un gran honor haberlo entrevistado porque dentro del fenómeno paranormal hay referentes y dentro del fenómeno paranormal en los referentes de habla hispana Alberto es el número uno en este continente ¿no? en España hay también está Iker Jiménez pero en América Latina, en América en el referente de habla hispana es Alberto del Arco y les quiero contar algo más Alberto, su equipo me escribió porque producto de que vienen a la Argentina buscaron programas paranormales de Argentina y dieron con nosotros no saben lo contento que me siento porque además creo fervientemente y cada vez más en la ley de atracción yo estuve en México hace poco y de verdad fui a buscar además de historias personales fui a buscar esto ¿no? lo que tengo ganas de que me pase en la vida que es empezar a unir el mundo paranormal de Argentina con el de México que insisto para mí es el país en el que pasan todas estas cosas y se las toman en serio nosotros desde nuestro lugar intentamos que acá cada vez más gente, cosa que está pasando tome en serio estos temas y se anime a contar sus eventos pero de octubre del año pasado que estuve en México ahora que Alberto del Arco viene a la Argentina y nos elige como el único medio en el que dio una nota es impresionante cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción acá hay historias reales feliz estás en la noche paranormal después de 11 años de éxito nocturno en la radio Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales cara a cara y quieres que vos le cuentes la tuya en persona trasnoche paranormal cara a cara adquirí tus entradas por platea net por instagram en arroba héctor locutor ok o en la boletería del teatro trasnoche paranormal cara a cara este show es real hoy no estás solo la noche paranormal contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 buenas noches Héctor mi nombre es Daniel Morales soy el primo de Puerto Alquito Morales bueno te voy a contar la historia que le pasó hace un par de meses a mi hija soy de 7 años mi hijo falleció hace 5 meses 6 meses y la cuestión es que la ceniza la teníamos en casa porque no tenía tiempo para llegar a ningún lado y nada mi hija dormía en la pieza con la hermana y mi hija no podía dormir no podía dormir decía que escuchaba que la llamaban a la noche escuchaba que la nombraban ella iba al baño y sentía como que la corrían yo trabajo de noche sentía que se sentaban en la cama sentía que la estaban mirando desde el lado de la cama de ella y no podía dormir hasta le me llevé las cenizas de mi viejo y bueno empezó a calmarse le di una medallita de San Benito que tengo hace 5 años yo lo tengo tatuado en la espalda con un anillo de San Benito después de ahí supuestamente lo que me dice mi hija nunca más pasó nada pero es raro porque sentía a mi hija y decían soy soy y si quiero una nena yo quería saber si puedes comentar o consultar con alguna de la gente que tenés ahí que puede ser o que pudo haber sido desde ya muchísimas gracias y nada te sigo desde que estabas haciendo fonoterapia la noche de los cornudos te sigo desde hace 12 años más o menos doctor sos un genio me ponen re feliz que estés con Alberto Largo son dos cracks y por favor quiero ir a alguna expedición con ustedes tengo que estar tengo que estar por favor muchísimas gracias sos un genio doctor hola Héctor buenas noches soy Karina de Mar del Plata en este momento estoy viajando para Buenos Aires bueno mi historia paranormal es que un día volvíamos de Madariaga por la ruta 11 antes de llegar a Villa Getel íbamos en una camioneta en una combi con varios asientos mi suegro mi suegra adelante yo iba atrás de mi suegro mi marido durmiendo y bueno los chicos también iban todos durmiendo y miro para un costado y veo dos chicos agarraditos de la mano en un lugar descampado de la ruta o sea que vos mirabas para cualquier lado y decís ¿a dónde van estos chicos? estaban con una camisa de jean y el otro tenía una camisita cuadros entonces así sorprendida de verlos ahí le digo a mi suegro viejo vio a los chicos y mi suegro me dice sí, sí deja no mires más ni hagan ningún tipo de comentario en ese momento los pelos de los brazos se me paró todo me agarró un escalofrío como en este momento que te lo estoy contando bueno esa fue mi historia paranormal saludos a todos buenas noches hola Héctor buenas noches mirá te cuento yo vivía en Derqui soy remisero y una tarde noche vengo costeando las vías entre Astolfi y Derqui y hay un cementerio un cementerio del cual el kilómetro del tejado del cementerio ese venía un señor caminando un señor todo mojado me paro al lado le digo ¿quiere que lo alcance? muchas gracias me dice luego se sube al auto yo tenía un Renault 12 veníamos lo más bien sin una palabra le digo ¿hacia dónde va? me dice siga derecho por favor me dice bueno estoy llegando al cementerio y me dice por acá no más por acá no más me estaciono se baja el señor como se baja el señor miro para atrás no lo veo miro el asiento miro que el hombre estaba empapado todo embarrado por todo calle de barro no había una sola mancha de barro en el auto me voy qué sé yo voy para la agencia comento lo que me sucedió asombrado y me dice sí, sí ese hombre falleció hace muchos años pero está la hija enterrada en el cementerio y todas las tardes todas las tardes el hombre va a cuidar a su hija bueno es una historia real y la verdad que gente de Astolfi de Derqui lo ha vivido estaría buenísimo que llame y que lo cuenten para que vean que es de verdad ¿no? un abrazo muy lindo a la radio contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 Daniel estás en vivo hola Daniel buenas noches ¿cómo te va? hola Héctor muy bien me va bueno este de alguna manera somos somos colegas ¿no? quiero contar una historia yo soy de Buenos Aires de la zona de Quilmes pero hace 30 años que me vine a vivir al norte como decía el amigo recién yo estoy en La Rioja primeramente y en este momento estoy en Famatina o sea prácticamente en Precordillera es un pueblo muy chico de 7000 habitantes y lo que ha ocurrido aquí es que hace unos años venía de otro pueblo San Blas de los Sauce para Chilecito no los quiero mariar pero son todas localidades cercanas ¿no? y cruzo yo no conocía donde vivo ahora todavía el pueblo pero hay un lugar se llama Capayán que hay un puente y hay una cuesta ¿verdad? yo había pasado a altas horas de la noche ya por ese lugar pero nunca nunca nada hasta que una noche tipo 22 horas porque había pasado más tarde sentí mientras cruzaba esta cuesta una sensación extraña ¿no? como que algo algo esas cosas ¿no? que te dan escalofrío y miro por el espejo retrovisor y en el asiento de atrás en el lado derecho tenía sentado a una mujer una mujer de este tipo damas antiguas ¿no? con ese con ese velo negro hasta la mitad de la cara y sentada con los brazos cruzados porque miré y volví a mirar y volví a mirar por eso puedo dar este detalle y obviamente me incliné hacia adelante en el asiento tenía un crucifijo me lo puse en la boca y bueno la sensación era que no me toque o sea está bien todo lo que vi ¿no? lo corrí al espejo por un costado y el tema era la sensación de que no me toque porque no sé creo que me venía abajo por esa cuesta resulta que llego a Chilecito aproximadamente a los 20 minutos que ya bueno se me fue pasando porque ya llegas a un lugar donde ves luces y todo eso y me fue esa esa impresión pero de todas formas no volví a mirar atrás ¿no? y la señora que me recibía me dice ¿qué le pasa? que está blanco le digo mire me pasó esto 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 en la cuesta de Famatina le digo pero yo no sé si es real o vengo cansado no dice se empezó a reír ella ¿no es cierto? ah dice le apareció la viuda y como la viuda le digo sí sí le apareció la viuda bueno resulta que pasó el tiempo ¿no? pasaron como 10 años y yo termino viviendo en este pueblo Famatina y donde siempre viste que a uno le queda la sensación de si fue real lo que viviste o no en un programa radial porque yo hago radio también por las por las tardes en un programa radial de una emisora colega está hablando una mujer esto fue hace poco ahora 6 meses y me dice bueno vieron la dice la historia de la de la viuda que se le aparece a los hombres vestida de negro o se aparece vestida de blanco haciendo dedos haciendo dedos y si no paran se les aparece sobre el auto bueno lo contaron de una manera como que ya era algo digamos común en esta zona y ahí afirmo que lo que yo viví era real bueno lo que se cuenta como para culminar ahora que dejó de aparecer porque esta ha sido una mujer que asesinaron por esa zona ¿verdad? y como que nadie había hecho nada y hace unos años este hicieron una misa le hicieron una gruta y dejó de verse esa aparición pero después de esto obviamente viviendo acá empecé a preguntar y a muchos generalmente a los hombres se les aparecía sobre el vehículo ¿no? generándote obviamente esa situación de incomodidad ¿no? una cosa muy 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 fea bueno esa es una de la que podemos contar de aquí de La Rioja ¿no? me gusta me gusta que vamos armando con historias de todo el país che te quiero mandar un abrazo Dani seguramente vamos a volver a hablar dale gracias Héctor gracias querido un abrazo para vos éxitos gracias igual son historias reales quiero escuchar historias del interior de la Argentina 11 27 84 1073 el whatsapp está abierto para vos 11 27 84 1073 para la gente que me pregunta quieren venir al teatro los espero este sábado y el otro el 20 de abril y el 27 en el Piccadilly últimas entradas a la venta van a mi instagram arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok ahí tienen todas las fechas y pueden comprar sus tickets ahí o en la boletería del teatro pero los espero quiero que vengan son entradas populares pueden venir con la familia con chicos mientras vengan con adultos mayores pueden venir niños también no bebés pero si chiquitos que puedan disfrutar de la obra eso por un lado por el otro me preguntan mucho sobre el entrenamiento de locución abrimos un entrenamiento para el mes de agosto un curso de locución conmigo por zoom podes tomarlo desde cualquier lugar de la república argentina o desde cualquier lugar del mundo porque es por zoom bajamos el precio tiene un descuento para los que lo compren ahora manden un whatsapp a este número que les voy a dar y escriben Héctor quiero data del curso les respondemos por ahí más 5491130658661 más 5491130658661 Héctor quiero información del curso escríbeme por ahí más 5491130658661 todos los que quieran información del curso de locución me mandan un whatsapp por ahí 11306565868661 hay más historias contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 1127841073 grabala en audio y enviala por whatsapp al 1127841073 hola Héctor ¿cómo va? buenas noches mirá es la primera vez que escucho esta radio venía de San Martín para Wilde porque yo soy de Wilde y nada me enganché escuchando esto te lo voy a contar pasó hace relativamente un mes mes y medio en mi casa en Wilde estaba mi pareja yo estaba con mi pareja a la tarde y yo le dije a mi pareja que me voy a tomar un vino con mis vecinos a la media cuadra porque somos un grupo de vecinos muy unidos yo me fui tipo siete y media a mitad de cuadra y volví tipo nueve cuando vuelvo mi pareja estaba blanca con un papel y me contó ella estaba tejiendo en la mesa del comedor y me contó que alguien la tocó y la asustó le dijo como y ella pensó que era yo que había entrado despacito y la estaba o sea como que la estaba jodiendo y cuando se percató de que yo no estaba saltó de la mesa y bueno no siguió tejiendo ni nada y pensó que me había pasado algo a mi a lo que ove después cuando yo entro me cuenta esto mi mamá ya falleció ahora unos cinco años hace muy mucho tiempo mi mamá fumaba y tejía en la o sea en la mesa del comedor también y se quedaba no sé después de cenar hasta las dos tres de la mañana tejiendo y bueno viendo la tele fumando un pucho y tomando mate y mi mamá una vez sintió de que la acariciaban en la cabeza patente así que bueno es creer o reventar pero a veces hay que creer en lo que uno no ve saludos todo buenas noches he estado escuchando la historia de esta señora con este muchacho joven que había muerto en esa casa que sigue el muchacho ahí sufriendo realmente o su alma tiene que ya saber que hay un montón de gente que se dedica a que se hacen más trasciende lo mejor lo que él está pidiendo gritos es que lo ayuden a trascender a que lo ayuden a trascender a pasar de dimensiones quedó atrapado lo que tiene que hacer es eso ubicar ahí que lo haga trascender la gente que se dedica a eso es muy simple por lo tanto que lo haga trascender que ubique ahí que lo haga trascender que es lo que está pidiendo gritos y esa entidad ese muchacho va a poder seguir su rumbo o sea que ese muchacho todo el día de hoy está pidiendo auxilio y no lo está entendiendo o sea necesita trascender esa persona no sé qué hizo a veces contactó con ella pero esa persona tendría que esa persona si tiene evidencia pudo haber hablado con ese muchacho pero ese muchacho necesita trascender y lo tiene que hacer con alguien que sepa y dura el tema de trascender son unos minutos unos minutos hacen que trascienda y ya no hay más actividad para normal y el muchacho puede ser suana puede seguir su rumbo y ser feliz muchas gracias buenas noches vengo viajando desde Pergamino para Buenos Aires y no sé por qué se me dio por poner la radio porque siempre escucho música por lo general y puse en llegar para que busque alguna radio y me quedé enganchadísimo la verdad y recordé que a mí me pasaron dos sucesos uno era muy chico mi viejo con la ciencia habían separado mi papá quedó por Buenos Aires y nosotros nos fuimos a vivir a Pergamino y mi mamá dormíamos en un colchón en el piso recuerdo y recuerdo que un día mi mamá se pone a leerlo en la biblia nosotros éramos católicos y nos transformamos a la religión evangélica pero ahí siendo católicos recuerdo que mi papá entonces estaba leyendo un pasaje de la biblia no recuerdo cuál era y en la casa que vivíamos que alquilaba mi mamá en la habitación había una araña de cristal esas arañas de luces y en esa misma araña había una tela de araña con una arañita negra ese día mi mamá leyendo dos mi dos hermanas yo y mi mamá vimos claramente como si un palazo le hubiesen pegado a la araña de cristal y se sacudía un montón nunca supe que fue pensé que por ahí alguna entrada de aire algo de eso pero la meta era cerrada no había posibilidad esa fue una la otra ya un poco más grande vivíamos en otro barrio de acuerdo que un amigo vivía con nosotros y yo he dicho que los perros ladran afuera de la casa entonces yo estaba mirando la tele están como las 8 de la noche cuando voy a agarrar el picaporte para salir a ver qué pasaba veo otra mano que agarra el picaporte antes que yo desde atrás mío yo pensaba que era mi amigo me doy cuenta y no había nadie cerré la puerta le daba afuera y me fue muy buena la radio de verdad voy a ver si lo puedo escuchar más así hola Héctor muy buenas noches mi nombre es Cristian tengo una historia para contarte una noche día 24 de diciembre camino al campo a la casa de mi suegro eso me pasó en misiones mi suegro tiene el campo en corrientes cerca de la casa de él había una casa vieja la famosa tapera le llamamos nosotros ya bueno había un señor un sombrerudo de sombrero grande vestido de gaucho y demás me saluda yo paso una moto le saludo al señor y bueno llego a la casa a mi suegro le digo suegro mire que hay al lado que están mirando la casa en la tapera un señor con sombrero grande y me dice no quedate tranquilo hijo que hizo es un asombro que viste nada más el famoso sombrero que cuida el campo eso pasó como a las 7 y media 8 de la tarde en el campo ya de día todavía pero bueno a pronto oscurecer gracias Héctor estamos siempre conectados a la radio un abrazo Cristian salud hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches primero que nada felicitarte por el programa la verdad que no sabía que lo daban los domingos así que cuando prendo la radio me encuentro con el programa una felicidad inmensa nada felicitarte por eso y quería contarte mi historia pasó hace más o menos unos 10 años atrás soy una persona que no le gusta dormir en la oscuridad no sé por qué esa noche se me da por dormir en la oscuridad tipo 3 de la mañana siento como que alguien me abraza de atrás muy pero muy fuerte siento un calor inmenso abro los ojos y apenas puedo visualizar una algo algo en frente de mí oscuro mirándome yo no me puedo mover porque no me podía mover sentía que algo me estaba abrazando era súper súper caliente cuando logro moverme y despertarme por completo eso que estaba delante mío desaparece nunca supe que era nunca pude encontrar una explicación pero bueno esa es mi historia saludos hola buenas noches le habla Maldía Lorencio Varela yo estuve dos meses en corrientes lo que es arroyo está bastante alejado entre San Miguel quedan en medio de San Miguel y Loreto es campo no hay habitante más que tres o cuatro casas y son familiares son gente que no tienen recursos digamos no tienen electricidad bueno yo viví ahí dos meses en una casa que me tuve que volver digamos porque me golpeaban la pared cuando en el terreno solamente estaba yo cuestión que me golpeaban la pared me aparecían en la ventana y me tiraban las cosas dentro del lugar donde estaba durmiendo bajo esas situaciones me tuve que volver para Buenos Aires porque sentía que me estaba volviendo loco literal no solo eso sino que también me apareció un perro tipo como un perro bastante gigante grande que gracias a Dios no me hizo nada que en teoría dicen que los pueblerinos cuando les conté dicen que era el lobisón pero yo no sabía que animal era así que nada me volví porque la verdad que vivir en el campo no es para cualquiera duendes y hadas ángeles y demonios presencias que conviven en la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101.5 muy buen programa la verdad que quedé sorprendido ya le voy a mandar alguna historia que me ha ocurrido a mí yo soy del campo soy del medio del campo de la frontera de Brasil muchas cosas me han pasado recién estoy aprendiendo a conectarme porque no sabía cómo era bueno en el próximo programa me conectaré con ustedes un abrazo para todos y muchas gracias por entretenernos con las cosas tan hermosas ¿qué tal Héctor? un saludo desde Cancún, México yo no te conocía no tenía el gusto de ver tus programas y a mí me interesa mucho la cuestión de las abducciones y la cuestión de los extraterrestres le sigo mucho a Maussan etcétera a Sixto Paz y apenas ayer antier no ayer apenas vi los casos de esta chica Mercedes la verdad es que me interesó mucho y ahorita estoy viendo justo esto aquí es jueves son las 8 y 20 de la noche hora de Cancún México y está súper interesante me encanta tu programa apenas ayer te conocí y es un placer conocerte y bueno saludos desde acá mi apodo es El Zapa y así me puedes contactar aquí estaremos en contacto un placer conocer tu material saludos a todos saludos a y así me puedes saludos a todos y así me puedes saludos a todos